¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanFogos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Mabel Otazo. ¿Qué pasa gente? 0-0. El ambiente era sufocante. Una poderosa onda de choque atravesó el área, empujando escombros y similares en el aire. Cuando un imponente pilar de vil energía roja, teñido con un tono negro, descendió sobre Naruto, lo envolvió en una cúpula semitranslúcida y demolió los edificios circundantes, la integridad estructural dio paso a la acumulación de presión impía en el aire. Una repulsiva energía borgoña comenzó a consumir a su anfitrión, retorciéndose alrededor de su forma como un parásito demoníaco. Fue vil. Lo antinatural de todo esto. El hedor de la muerte y la malevolencia. Lo peor fue la rabia incontenible y frenética que se desprendió de la criatura en masa. Parecía completamente absurdo. No buscaba venganza o pago con sangre, sino la destrucción de todo y cualquier cosa a su paso. Nadie se salvaría, ni amigo ni enemigo. Nada se interpondría a su paso. Sin embargo, su transformación, su descenso, apenas había comenzado. Cero, cero. Los ojos rojos de Midnig se agrandaron en pánico apenas disimulado. La criatura soltó un gruñido bajo y primario, rebosante de animosidad. Levantó la cabeza en alto y aplanó las orejas. Su parecido con su adversario humano era aceptable. Cuando la criatura se puso a cuatro patas, sus ojos blancos y hundidos, grandes y redondos como platillos, le provocaron escalofríos en la espalda. Luego, soltó un grito confuso e inhumano, sus cuatro colas rojas agitándose salvajemente en un ritmo hipnótico, casi seductor. Midnig inconscientemente dio un paso atrás, quitando su pie del cuerpo inmóvil de Wendy. ¿Qué vil hechicería es esta? ¿Magia de toma de control? Por supuesto, no esperaba una respuesta de la criatura que tenía ante él, su mirada hueca no ofrecía nada salvo la energía terriblemente negativa que brotaba de su forma de mente parecida a un zorro. Medianoche no perdió más tiempo en discursos inútiles. Este era un ser empeñado en destruirlo. No debería haber puas o reprimendas punzantes, ningún choque de ideales que separa a las diferentes facciones. Esta fue una batalla en su forma más cruda. La supervivencia y el puro instinto se entrelazan. Apenas hubo una pizca de vacilación cuando Midnig actuó. Curvando sus dedos en un puño, lo golpeó en el aire frente a él, extendiendo el pulgar y el índice hacia afuera. Dolor en espiral. Una espesa y cegadora neblina blanca convergió sobre el monstruo, atrapándolo dentro de un vórtice de energía distorsionada. En lugar de ser levantado en el aire, sus pies permanecieron firmemente en el suelo, sus ojos hundidos nunca dejaron los suyos. Soportó lo peor de su ataque sin apenas un temblor de su cuerpo. Midnig sintió la urgencia de reforzar su ventaja y recurrió a su magia reflectora, torciendo las múltiples corrientes en el aire y conjuró una masa de magia etérea. Fue como un desgarro en el tejido de la realidad. Intangibles cortes rojos comenzaron a salir del vacío mientras guiaba la multitud de espadas hacia adelante con un rápido movimiento de su mano. Chocaron contra la pared de energía distorsionada, aumentando su ya impresionante poder destructivo. Midnig apenas podía oír el gruñido que venía del interior del vórtice. Convocando la mayor parte de sus reservas, se basó en la potencia de su ataque final. Una guadaña grande y singular, a diferencia de lo que había conjurado nunca, emergió de la pequeña lágrima en el espacio. Podía ver la energía roja y etérea danzar a través de la superficie de la hoja, latiendo salvajemente a la par de los latidos de su propio corazón. Este fue su golpe de gracia. Distorsionar Vlade, susurró Midnig con dureza. Navegó así a su objetivo. Debido a su enorme litera, cortó limpiamente las filas de edificios a su paso. La Distorsionar Vlade estaba a solo centímetros de distancia, cuando el vórtice siempre chirriante que atrapaba al demonio en su interior, se vio envuelto en una viril masa de llamas, elevándose hacia arriba. Tres colas salieron disparadas desde adentro e interceptaron su ataque. Se rompió como un vidrio frágil, fragmentos fragmentados de energía etérea que se desvanecieron lentamente en el vacío. Lo que siguió fue un gruñido silencioso mientras la criatura acechaba, lenta y deliberadamente, fuera de la columna del infierno agonizante. Una pata esquelética lo saludó primero. Fue seguido por un hocico blanco blanqueado, largo y delgado con afilados colmillos gemelos. Las fauces abiertas del caneo actuaban como una visera con sus orejas largas y puntiagudas, asomando por las cuencas vacías de los ojos. Una vértebra resistente y arqueada con crestas protuberantes cubría su espalda, donde pequeños mechones de ascuas todavía se aferraban a su forma. Sus colas fueron las últimas en emerger, y medianoche se dio cuenta con creciente temor de que donde inicialmente había cuatro colas, ahora había cinco. Cada paso mientras la criatura avanzaba era como un puño que apretaba constantemente su corazón. Midnig luchó por respirar mientras estaba inmovilizado bajo su mirada hueca. De lo que nunca se dio cuenta fue, nunca se había ido. Inconscientemente, sus manos temblaron y Midnig se vio aplastado bajo el peso de esta sensación desagradable. El mismo sentimiento que había descartado cuando dejó la torre del cielo con su padre. No era el miedo al rechazo o la soledad, era el miedo mismo. El primer golpe casi pilló a Midnig con la guardia baja. Sin embargo, con reflejos derivados de innumerables batallas, se agachó por debajo de donde la cola lo habría ensartado. Otra cola arremetió, mucho más rápido que la primera. Sus instintos lo dieron una vez más, y extendió una mano para reflejarla lejos de su persona. No pasó nada, y solo evitó por poco su ataque, mientras se retiraba. No había funcionado. Su magia fue negada, no pudiendo afectar el cuerpo humano o los seres vivos en general. Había esperado que funcionara contra la criatura, sin estar seguro de que era exactamente, pero se había encontrado deficiente. Ahora, su supervivencia dependía de su capacidad para poner tanta distancia entre él y él. Sus ataques fueron rápidos, peligrosamente. No había forma de que pudiera sobrevivir a un onsla cuerpo a cuerpo. Una cola atravesó el suelo debajo de él, oculta por la mayor parte del cuerpo de la criatura. Fue una medida reveladora de su monstruosa fuerza, que a pesar de que evadió la peor parte, un golpe directo en su cuerpo era similar a un tren de carga fuera de control. Con cuatro más a su disposición, atrapó a Midnigut en el aire por los tobillos, su piel ardiendo por el contacto con la energía borgoña, y lo arrojó al suelo con un estruendo todopoderoso. Continuó, dos, tres veces, antes de ceder finalmente. Dejó su forma arrugada en el fondo de un cráter de su creación. Dolor. El dolor era extraño y antinatural. Le hizo revivir recuerdos florecientes y cicatrices fantasmas que hacía tiempo que había reprimido. Cuando era un niño, estaba horriblemente acostumbrado a ello, pero en todos esos años desde que dejó la torre del cielo, nunca había vuelto a experimentar una sensación tan redundante. Su magia lo hizo irrelevante. Fue absoluto. Fue invencible. También lo había dejado incondicionado al dolor, y eso lo aterrorizaba. Incluso antes de que la nube de polvo se asentara, Midnigut se elevó en el aire en sentido contrario. Sintió que su cuerpo se balanceaba a sus caprichos, como una marioneta de juguete. Luego, se detuvo y él también. La criatura zorro gruñó en voz baja. Sin preámbulos, fue lanzado al aire como una ramita arrojada descuidadamente, arrojada contra uno de los edificios con tanta fuerza que su cuerpo atravesó varias capas de piedra y algamasa. Se despejó al menos unas pocas docenas de metros antes de detenerse de golpe cuando el tremendo impulso disminuyó. Jadeando por su querida vida, miró a su alrededor, adormilado, y descubrió que se había estrellado sobre un duro catre de piedra. ¡Qué suerte! Midnigut se aferró a las paredes para sostenerse a tientas y se incorporó. La luz de la luna entraba a raudales por la abertura, y se arrastró hacia adelante, medio loco de desesperación, dejando a un lado cualquier imagen de orgullo que encarnaba previamente en favor de la supervivencia. Lo que lo recibió entonces fue una vista insondable. Un verdadero mar de fuego del infierno llovió sobre la zona, coloreando los tranquilos cielos nocturnos con su potente tono naranja. Brillaba como una vigilia infernal a la luz de las velas en la oscuridad. Dejando escapar una risa enloquecedora y ronca, una pequeña gota de sangre se filtró por la comisura de su boca. ¿De usted, desea tanto mi muerte, señor héroe? El ser antinatural estaba encaramado en lo alto de uno de los edificios cercanos, sus colas se enroscaban alrededor del tejado puntiagudo mientras se anclaba en su nuevo refugio. Al sentir la mirada de Midnigut, abrió la boca de par en par. Una pequeña voluta de llamas se cernió en la apertura de sus fauces esqueléticas que luego se expandieron lentamente, aumentando en intensidad y tamaño, mucho más grandes que las que cubrían los cielos. Continuó aplicando la gran bola esférica de fuego, lo que le valió a Midnigut un breve respiro de su mirada en blanco. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Midnig dio un traspié por la abertura, cojeando lo más rápido que pudo sobre su pierna ilesa. Su atención se dividió entre él y la multitud de fuego del infierno que se extendía por encima, dejando rastros de fuego en los cielos mientras el bombardeo aéreo destrozaba la capital. Salió corriendo de un callejón y entró en una calle pequeña, usando su magia reflectora para desviar los escombros voladores ocasionales. Un ruido sordo antinatural de piedra desmoronada lo alertó de su presencia en el otro extremo de la calle. Medianoche dejó escapar un suspiro ahogado. Un sol en miniatura se cernía sobre sus cinco colas, su tamaño era comparable al de los edificios que flanqueaban la calle. Sarcillos de fuego atravesaron la gran esfera mientras unos débiles mechones lamían la superficie. La entidad demoníaca levantó el globo de fuego más alto en el aire y descansó sobre sus ancas, levantando sus fauces sobre su forma pulsante. Guó. Pisoteando sus patas delanteras, lanzó el ataque. No fue exactamente rápido, pero la gran escala de su tamaño y potencia diezmó su campo de batalla recién reubicado, dejando un surco profundo en la calle mientras avanzaba hacia él. Los escombros y el polvo que volaban acompañaron su devastadora estela de destrucción. Midnig se mantuvo firme, apretando los puños con fuerza mientras contemplaba este falso amanecer de la muerte. Qué amable era proporcionarle un medio de ataque. Medianoche esperó a que se acercara, saboreando su contraataque con un fervor febril. Mientras se cernía sobre él, se pasó las manos por el cuerpo y activó su magia reflectora. Vertiendo toda su fuerza en su magia, dobló el enorme flujo de energía a su voluntad. El sol en miniatura obedeció su orden, desviándose de su curso y evitando por poco su persona. Comenzó a perder su forma, adquiriendo una calidad casi de serpiente mientras giraba alrededor de su espalda. La cabeza del ataque comenzó a imitar un movimiento de perforación, dándole la forma de una columna cilíndrica. Con un fuerte tirón, Midnig cayó de rodillas y lanzó el taladro hacia su adversario. El ardiente taladro avanzó rápidamente, a velocidades que superaron con creces su construcción original, y se encendió a toda velocidad hacia la criatura zorro. En lugar de alejarse para evitar el ataque reflejado, agachó la cabeza. Mientras sus cinco colas se alineaban hacia adelante sobre su contorno cuadrúpedo, envuelto para formar una abertura alrededor de su cabeza, empujó sus fauces hacia atrás y rugió. El sonido gutural que se le escapó no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás, perforando el cielo nocturno con un grito tan salvaje que estaba seguro de que podía oírse desde los pueblos de alrededor. Atado con una intención asesina tan impía, Midnig fue derribado por el peso de la presencia antinatural presionando sobre su persona, dejándolo entumecido y paralizado ante su poder. Podía ver la imagen borrosa de su muerte en el ojo de su mente. El aire hechizado, colgando pesado con una tensión tan extenuante, distorsionado solo por el poder detrás del rugido bestial solo. Cuando la fuerza del rugido chocó con la columna de fuego que se aceleraba justo en el medio, el ardiente taladro quedó en un punto muerto, atascado en una animación suspendida como si un muro invisible e inexpugnable hubiera acordonado su camino. Sin embargo, la parada fue breve y el ataque se deshizo, sus dos extremos serpenteaban incontrolablemente. Midnig apenas pudo reaccionar cuando quedó atrapado en la inminente explosión. Cero. Había estado aquí antes. Incontables veces. Sin embargo, fue extraño. Había algo extraño en eso. Cada paso en el líquido turbio y viscoso reducía su fuerza. Mirando hacia abajo, no pudo diferenciar el color del líquido de su entorno, sus retinas se habían quemado de rojo por cualquier fuente de luz que proporcionara esta maldita alcantarilla. No podía ver ninguno. Tropezando a ciegas, se apoyó contra la pared del corredor aparentemente interminable para apoyarse. No había luz blanca brillante al final de este túnel. De cualquier manera en que se volteó, solo estaba la oscuridad penetrante, un vacío negro como la boca, para acompañarlo. Pero a distancia, inconscientemente, sabía lo que le esperaba al final. Así que resistió. Cero, cero. Un miembro carbonizado asomó por debajo de los escombros, el brazo de la figura colgando en el aire con los dedos extendidos. Se derrumbó de nuevo al suelo con un fuerte golpe. Los escombros se movieron y la forma exhausta de Midnig se levantó lentamente. Su cuerpo estaba encorvado, su cabeza inclinada, y lo que quedaba de su rebelde cabello puntiagudo, que no había sido chamuscado por la explosión, se extendía sobre su frente, ensombreciendo sus rasgos. Su ropa estaba quemada y hecha jirones, adherida a su piel cubierta de hollín. Mientras miraba hacia arriba, una fea mancha roja le marcaba el lado izquierdo de la cara, desde la parte superior de la ceja izquierda hasta el cuello de su gargantilla negra. La piel alrededor de su ojo izquierdo estaba chamuscada, su párpado cerrado. Lo que quedaba de su rimel y lápiz labial estaba manchado sobre sus mejillas y barbilla. Jadeando pesadamente, Midnig se pasó los dedos por la gargantilla y se la arrancó. Respiró hondo, jadeando por su querida vida, pero en cambio se atragantó. A pesar de esto, cada respiro que tomó fue su salvación. Era como si pudiera sentir el frío agarre de la muerte aflojando lentamente su agarre alrededor de su cuello. Midnig deseó que se abriera el ojo que le quedaba. Su visión se nubló, su entorno se sentía inconexo, borroso y superpuesto hasta el punto en que casi se hundió sin vida en el suelo de nuevo. En esa neblina desorientadora, sin embargo, una mancha de color burdeos ardiente se destacó como un pulgar dolorido. La claridad se restauró por un breve momento. Entonces pronto se apoderó de la locura. Su único ojo bueno se entrecerró en una rendija. Ahare, luchó por decir, su voz ronca. Te estás burlando de mí. Como siempre, los ojos hundidos de la criatura nunca dejaron los suyos. A cuatro patas, lo atacó desde la distancia, negándose a moverse de su lugar, gruñendo en voz baja todo el tiempo. La razón de su comportamiento se perdió en medianoche. Porque cualquiera que fuera la mentalidad insensata que gobernaba su psique. Era casi como si estuviera jugando con él, como un depredador jugando con su comida. A pesar de su estado agotado y maltratado, Midnig sintió que la magia fluía por sus venas, fluyendo de él hasta el punto en que se filtró a la atmósfera. El aire a su alrededor era opresivo y apestaba a una energía negativa y repulsiva. Un brumoso brillo negro comenzó a envolverlo a su alrededor como una segunda piel. La entidad parecida a una sombra se retorcía y solidificaba su masa contra las quemaduras de su cuerpo. Midnig sonrió torcidamente. Las sombras se agruparon alrededor de la mitad izquierda de su rostro como una máscara rota, grabada para siempre en un gruñido inquietante y enojado. Cuando un solo ojo rojo brilló a la luz de la luna a contraluz, lo hizo parecer demoníaco, casi. Dejando que su mano cayera lánguidamente a su costado, una etérea hoja roja salió disparada de la nada, cortando los restos de los edificios rotos a su alrededor. Con un suave movimiento de su otra mano, manipuló la trayectoria de los grandes escombros hacia adelante, lanzándolos hacia su adversario. Pronto, siguieron más guadañas rojas, destrozando el área circundante y bombardeando a su adversario con los restos levitando. Cayendo en un ritmo lento, Midnig siguió adelante. Permaneció indiferente a la criatura zorro, con la cabeza inclinada hacia atrás, hacia el cielo despejado, mientras disfrutaba del relativo silencio de su mente. Sin que él lo supiera, sus ataques fueron perezosamente rechazados por su adversario, sus agitadas colas azotaron y rompieron los escombros como yeso, cubriendo el área con pedazos de piedra y polvo que se desmoronaban. Con cada parada parpadeante, pateaba su camino hacia el último de los Oración 6. Midnig salió de su trance autoinducido con un estremecimiento discordante. Un sello mágico zumbante flotaba en el aire sobre él, hundiendo el suelo debajo de él en una amplia impresión circular. Una niebla roja se levantó alrededor de su persona, ocultándolo de la vista. El blanco de su ojo solitario sangró de negro antes de impregnar su esclerótica en un carmesí brillante, su pupila luego se estrechó en una larga hendidura vertical. Poco a poco, la sombra de alquitrán de sus heridas comenzó a extenderse, extendiéndose por el resto de su cuerpo, aumentando su masa a proporciones impías. Una monstruosidad colosal se alzaba sobre la criatura zorro. Midnig miró hacia abajo, deleitándose con la sensación de su poder recién descubierto. Mientras los alrededores comenzaban a distorsionarse y ondularse, el tejido de la realidad se desgarraba por las costuras. Dio paso a un vacío. Un pozo negro de la nada que se extendía para siempre, teñido con un tono oscuro de rojo como si el infierno ardiente de azufre y azufre aguardara al otro lado. No eres el único, Grunó. ¿Quién puede convertirse en un monstruo? Juntando sus manos, vetas de energía ectérea de color negro rojizo se juntaron ante sus palmas. Dejando caer sus brazos hacia atrás, el ataque se expandió, alargándose para formar una alabarda de pura magia caótica. El ataque crepitó con un chillido ensordecedor. Medianoche llevó la gran alabarda por encima de su cabeza, lista para arrojarla a su adversario inmóvil. Mi poder es absoluto. Soy el más grande, el más grande de los seis. He alcanzado alturas más allá de lo que mi padre podía imaginar. La criatura zorro permaneció inconsciente, más bien parecía ignorar su presencia más grande que la vida, mirando algo debajo de él, más cerca del nivel de sus ojos. Soy el invencible, definitivo. Una de sus colas arremetió contra el vacío aparentemente vacío entre el espacio de sus piernas. Así, la ilusión se hizo añicos. Cero, cero. Había una sensación de urgencia en su andar mientras Ersa mantenía los ojos bien abiertos a su alrededor. El rugido gutural que sacudió el concreto sobre el que caminaban todavía pesaba mucho en su conciencia. Inicialmente, ella y Geyal habían venido en busca de la batalla destructiva que eclipsaba la capital, pero en el camino, su intuición la instó a desviarse del camino previsto. Solo entonces se dio cuenta de por qué. Fueron los sollozos silenciosos, los pequeños jadeos angustiados, los que guiaron sus pasos hacia adelante. Un marcado contraste con los sonidos de la batalla y los gruñidos de otro mundo que salpicaban los cielos. Al doblar una esquina cerrada, Ersa vio una escena alarmante. Estalló en una carrera a toda velocidad y se detuvo de rodillas ante el cuerpo sollozante de Carla. El gato pareció ignorar su presencia hasta que intentó tocar a Wendy. Los ojos de Carla estaban muy abiertos y temblorosos. Yo yo no puedo, ella no está respirando. No creo que ella esté respirando. Ersa sintió una vez. De un vistazo, la forma amagullada de Wendy apenas se movió. La sangre se acumuló en el suelo a su alrededor, pero no había signos externos de una herida, salvo los cortes que salpicaban su piel. Estaba mortalmente pálida. Se parecía mucho a que el frío agarre de la muerte se había abierto paso alrededor del Skidragon Slayer. Ersa sintió que su corazón se hundía ante la vista. Su adversario no había sido amable. El pequeño cráter que tenía aproximadamente la forma y el tamaño del rostro de la joven lo decía todo. Ersa tragó el incómodo nudo en su garganta con enojo. Con cuidado de no agravar las heridas de Wendy, Ersa descartó uno de sus guanteletes con una rápida réplica, colocó la punta de sus dedos desnudos contra el cuello de Wendy y se inclinó sobre su rostro. Ella está respirando, puedo oírlo, dijo Ersa en voz baja. Pero es débil y también lo es su pulso. Mirando hacia arriba, continuó, no hay mucho que podamos hacer entre nosotros tres. Necesitamos encontrar a Ichiya-san. Él podría ser el único que pueda ayudar. Entonces, tal vez deberíamos darnos prisa, dijo Geyal, extendiendo la mano para limpiar la mancha de sangre espesa y seca en el rostro de Wendy. Una voz áspera lo detuvo en seco. No la toques. Geyal la sintió sin quejarse, pero compartió una mirada inquieta con Carla mientras se ponía de pie. Como desees. Su tono permaneció nivelado. Sin embargo, Ersa pudo sentir la confusión en su voz. Las cejas de Ersa se fruncieron. Carla, Geyal está de nuestro lado. No tienes por qué temerle. Sin razón. Repitió Carla con rencor. Fue él. Fue por él todo sucedió. Oración 6 secuestró a Wendy, él activó a Nirvana, todo, todo fue por él. Ay mi equipo, si no fuera así. Por él, no habría hecho lo que pensé que tenía que hacer. Nada de esto habría sucedido. No a W. Wendy, no a N. N. A. No seas tonto, Ersa reprendió lacónicamente. Aún habrían encontrado una manera. Dejó escapar un profundo suspiro, sus rasgos eran comprensivos. Sé que estás enojado, pero revolcarte en la lástima y tratar de engañarte a ti mismo con lo que podría haber pasado no lo mejorará. Wendy te necesita ahora. Necesita que estés concentrada. Haz esto por ella, Carla. Carla. Carla, mírame. Ersa mantuvo la atención del felino con una mirada intransigente. Te prometo que Geyal hará todo lo que esté a su alcance para ayudarla. Solo tienes que dejarlo. No es así, Geyal. Geyal no les estaba prestando atención. Sus rasgos eran sombríos mientras enfocaba sus ojos hacia donde los sonidos de la batalla rabiaban. ¿Alguien más siente eso? Preguntó. ¿Esa monstruosa acumulación de magia? Cero, cero. Midnig se dio cuenta de que volvía a ser humano. Tosiendo violentamente, un borboteo de sangre le bajó por los labios y su rostro se contrajo de angustia cuando el olor a carne quemada impregnaba el aire. Espasmos incontrolables sacudieron su cuerpo, y sus manos cayeron flácidas a sus costados. Su fuerza lo había abandonado por completo. Apenas podía llegar hasta la herida, donde la criatura zorro le había atravesado el abdomen con una cola. Sintiéndose sostenido en alto, Midnig se obligó a abrir su único ojo bueno. Estaba cara a cara con la maldita criatura, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras lo observaba. Medianoche se juró a sí mismo. Mirando profundamente en sus ojos hundidos, pudo tener la clara sensación de que estaba, aburrido, decepcionado. ¿Esta? ¿Esto era todo a lo que ascendía? Por todos los elogios de su padre por su potencial y habilidad. Las innumerables victorias que había acumulado. Habiendo elevado el nombre y el estatus de su gremio a donde se encontraba hoy, al final, caería a los caprichos de una criatura que consideraba su presencia como un juguete roto. Abrió sus fauces de par en par. Todo lo que había alcanzado en su vida fue verdaderamente en vano. Mientras Midnig tosía, arrojando sangre sobre su cane o besudo y blanco y revelando una sonrisa sangrienta, su último pensamiento fue sorprendentemente simple. Un lindo, tranquilo, pelugar. El aire estaba denso con una tensión palpable, hasta el punto que podía sentir la gravedad aplastándolo. Grietas visibles ondularon a lo largo de las calles ya devastadas. Globos de energía blanca negra y translúcida comenzaron a elevarse en el aire sobre la criatura, retorciéndose y fusionándose para formar un gran orbe. Cuando las últimas gotas de blanco y negro se amontonaron sobre la masa que se expandía rápidamente, ésta tembló, convalesió y se tensó en una esfera densa, del tamaño de su palma abierta, incluso más pequeña. Medianoche pudo sentir como el poder puro se desvanecía del ataque sin pretensiones. K.K.R. En, fue desalojado de su cola con un repugnante chapoteo y fue arrojado al otro lado de la calle, directamente en su camino. De espaldas, lo único memorable que podía ver eran los cielos despejados que envolvían su visión cada vez más profunda. En su último acto de desesperación, trató de alcanzarlo. No hubo un destello cegador de blanco, ninguna explosión de fuego envolviendo su persona. Su párpado se cerró incluso antes de que el ataque supercargado pudiera alcanzarlo. Ra-ho. Simplemente no había nada, nada más que oscuridad. Cero. Un amortiguado auge eco a lo largo del pasillo vacío. Los temblores recorrieron la totalidad del pasaje de bucles infinitos, inquietando las aguas que le llegaban hasta la espinilla. Cauteloso, detuvo sus pasos y se arrodilló contra la pared, acercando la cabeza a su cuerpo. Calmó la respiración, abusó el oído y escuchó con atención. El sonido era débil y, a pesar de caminar durante lo que parecieron siglos, la acústica de la alcantarilla lo hacía sonar distante. Perdido en medio del silencio resonante y las salpicaduras suaves e incómodas cuando avanzó con dificultad. Algo hizo clic en su cerebro mientras miraba la superficie ondulante del líquido turbio, eso fue todo. El sonido de un chorro de agua. Cuando se volvió para mirar hacia atrás en el oscuro vacío detrás de él, sintió una suave ola chapotear contra su pierna, temiendo lo que sabía que estaba por venir. Con el corazón latiendo con fuerza, descubrió que su cuerpo se movía automáticamente mientras aceleraba el paso y pronto se lanzaba a correr. El charco de agua poco profundo previamente intacto comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, balanceándose peligrosamente como si fueran las fuertes corrientes en el mar, y ofreció más resistencia de lo que imaginó al principio. Casi estaba sobre él. Podía escuchar las olas que brotaban cada vez más fuertes, el líquido chocando contra las paredes y empapando su ropa contra su cuerpo, su cabello rubio ahora húmedo y liso. Solo estaba retrasando lo inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que sus piernas eran tiradas primero, y el resto de su cuerpo siguió su ejemplo por la masiva oleada de aguas embravecidas. Con las extremidades agitadas, luchó por recuperar el equilibrio cuando fue arrastrado por las poderosas olas. Mientras el agua llenaba sus pulmones, privando a su cuerpo de oxígeno, pateó sus piernas y rompió la superficie del agua, expulsando fluidos y jadeando en busca de aire. Los rápidos veloces eran demasiado fuertes. Su rostro ya estaba presionado contra el techo, y cada vez era más difícil mantenerse a flote mientras las fuertes corrientes amenazaban con tragarlo de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que el corredor estuviera completamente sumergido, encadenando su cuerpo como un muñeco de trapo agitado. Cero, cero. Había una magia extremadamente poderosa en marcha. Era una escala de poder que Elsa rara vez presenciaba. Incluso el cañón mágico convergente. Júpiter palideció en comparación en dos, tres veces incluso. Solo podía pensar en un sospechoso, y pertenecía a cualquier entidad cuyos penetrantes y horripilantes gruñidos aún resonaban en la noche. Había una sensación de tranquilidad en los momentos que se acercaban al clímax, como si el tiempo se hubiera ralentizado a medida que la cegadora cúpula blanca se expandía exponencialmente. Quemó sus córneas en la imagen residual de su explosión. Desafortunadamente, su sentido del oído finalmente se puso al día. Elsa agachó la cabeza sobre la de Wendy y giró la espalda hacia la explosión, protegiendo su carga de la gran columna de polvo y escombros que barrió el área. El suelo debajo de ellos retumbó violentamente, gimiendo cuando la construcción Nirvana se tambaleó y se inclinó precariamente hacia un lado. La explosión resultante había borrado el lado occidental de Nirvana, así como tres de sus robustas patas de araña. Fue más allá de Nirvana, nivelando grandes extensiones de Wartu o Osea en un paramoyermo. Geyal. Su grito sonó distorsionado debido al chillido agudo que resonaba en las paredes de sus oídos, pero Geyal la miró y asintió con una mueca. Justo cuando comenzaban a deslizarse por el ángulo incómodo, Geyal extendió la mano y agarró al felino cerca de su pecho. Erza hizo lo mismo por Wendy. Terminaron usando un edificio destruido como plataforma, con cuidado de evitar los agujeros abiertos, para que no se cayeran. Desde donde se encontraban, tenían una visión de ojo de águila de las secuelas de la devastación. Muy por debajo de ellos, más cerca del centro de la explosión, una criatura demoníaca colgaba de uno de los tejados en espiral rotos por la cola. Sintiendo su mirada, inclinó la cabeza hacia ellos, revelando sus inquietantes rasgos vacíos y abrió las fauces. Ra-oh. Temiendo lo peor, Erza compartió una mirada con el ex santo mago, una fugaz sensación de comprensión pasó entre ellos. Corre, le dijo con los labios. Afortunadamente, Nirvana estaba comenzando a volver al mismo nivel. Ibiki había informado al grupo sobre la capacidad de autoregeneración del legendario Constructo. Los convertidores mágicos restantes estaban batiendo horas extras mientras absorbía Eternano para compensar y recuperar sus sectores destruidos. Los fragmentos brillantes comenzaron a elevarse a su alrededor y hacia el cielo, desordenados libremente para formar láminas de un blanco puro, flotando hacia el hipocentro como si los levantara una suave brisa. Erza se habría detenido a maravillarse con la vista si no hubiera sido por el hecho de que estaban corriendo por sus vidas. Por encima de ella, Carla alzó el vuelo, moviéndose inquieta para mirar hacia atrás. Fue entonces cuando Erza se dio cuenta de que el otro par de pisadas estaba notablemente ausente. Ella se detuvo abruptamente. ¡Geyal! ¿Qué estás haciendo? Estaba de espaldas a ella, su postura rígida mientras apretaba sus puños con fuerza. Un tenue brillo de oro envolvía su persona. Cuando Geyal volvió la cabeza, Erza pudo ver una punzada de sonrisa asomando sobre sus hombros. Todo lo que está en mi poder, ¿verdad? Miró hacia adelante justo cuando una lluvia de escombros anunciaba su llegada y la casa que acababa de atravesarse derrumbó. Erza ya estaba en movimiento. Mántennlos a salvo, Erza. La última parte fue apenas audible, pero ella lo escuchó de todos modos. Reafirmando su determinación, se negó a mirar atrás, lágrimas no derramadas brotaban de sus ojos. Aún así, sintió que su corazón se aceleraba ante sus palabras. Incluso si hubiera perdido sus recuerdos, el chico que ella había conocido una vez, el chico que había significado tanto para ella en la torre, todavía estaba allí. Erza Scarlett juró que volvería por él. ¿Te comunicaste con ellos, Ibiki? Lucky preguntó, preocupada. Sus pasos eran apresurados, a pesar de que toda la capital se había inclinado peligrosamente hacia un extremo, mientras trataba de mantenerse al día con el alcance más largo del anfitrión. Había sido idea de Ibiki dirigirse hacia los gruñidos de pesadilla y esa explosión cataclísmica en lugar de estar muy, muy lejos de ella. Aún así, se alegraba de que no hubieran quedado atrapados en esa explosión. Ella solo esperaba que nadie más lo estuviera. No, fue su respuesta cortada. Y honestamente, no puedo entender por qué. Naruto-san al menos debería estar todavía dentro del alcance para un enlace. ¿Entonces crees que es él? Lucky señaló hacia donde habían presenciado la cegadora cúpula blanca que había envuelto partes de Nirvana y el bosque circundante. ¿Allí peleando? Eso, eso es una locura. Por ahora, nunca podemos estar muy seguros. Lucky se estremeció, frotándose furiosamente los brazos para disipar la repentina piel de gallina que se apoderó de ella. Bueno, aún así, ese ataque de ahora, fue solo, hizo que tus piernas se sintieran como gelatina, ya sabes. Me temo que sí. Ibiki hizo una pausa. Alzando las manos en el aire ante él, su consola de archivo cobró existencia al alcance de sus dedos. Sonrió aliviado. Qué suerte, dijo, dándose golpecitos con dos dedos en la sien. Nos estoy comunicando con el resto. Logramos hacer contacto con Ersa y Carla. Dame un segundo. Ibikidono, la voz de Jura sobre el enlace. Lukidono. Ah, Luki comenzó con una risa torpe. No tienes que llamarme así, Jurasan. Su petición pasó por encima de su brillante cabeza. Hemos podido determinar qué o quién causó exactamente esa terrible explosión. No podemos descartar que el último oración 6, aún tenga un plan insidioso en marcha. De hecho, es muy preocupante. Una mezcla volátil de aromas aún impregna el aire. Muy picante, pero terriblemente picante. Bueno, esperaba preguntar. Ersa interrumpió a Ibiki a mitad de la frase, su respiración era dificultosa. Ibiki-san, envíanos las coordenadas de Ichiya. Necesitamos reagruparnos con él de inmediato. Wendy ha sufrido lesiones graves. Aunque el tono del caballero se mantuvo firme, Luki pudo sentir la urgencia y la desesperación detrás de sus palabras. La rubia jadeó en silencio. Espera. Wendy. Pero Naruto fue tras ellos. ¿Qué pasó? Hubo una pausa en el otro extremo, con Luki medio esperando que Carla les diera los detalles, pero en cambio Ersa continuó. No hay tiempo para explicar. Heyal nos dio suficiente tiempo para escapar defendiéndonos del que hizo esto, pero él, él necesita nuestra ayuda. Su magia ya se ha agotado lo suficiente. Heyal. Natsu rugió en el enlace de telepatía. Maldita sea. ¿Dónde demonios está? Natsu, ahora no. Pero. Por favor. La voz de Ersa era tranquila y suplicante. Era un lado que los de Fairy Tail rara vez presenciaban, especialmente Luki. Sus palabras dejaron a Natsu demasiado anonadado como para siquiera encadenar una oración coherente en protesta. Un grito frustrado siguió poco después. Ard, bien. Solo esta vez. Y Vicky se aclaró la garganta mientras el silencio se prolongaba. Haré lo que pueda para ayudar. Ahí, he señalado las coordenadas donde todos podemos encontrarnos. Todos, por favor, diríjase al lugar y prepárense para su llegada. A juzgar por la devastación que hemos visto, esta nueva amenaza no se puede subestimar. Por favor, tenga cuidado. Necesitamos a todos juntos para esto. Excelente trabajo, mi joven protegido. Dijo Ichiya. Estamos en camino ahora. A la izquierda de Luki, los ojos de Yvicky estaban paralizados en su pantalla, mientras marcaba una serie de códigos desordenados que ella no podía entender. Carla, ¿estás ahí? Pregunto. ¿Puedo preguntar qué le pasó a Naruto-san? Todavía no puedo comunicarme con él. Su respuesta fue abatida y apática. Él está allá atrás, luchando contra Heyal. Cero, cero. Su rostro estaba tenso. Los labios agrietados se adelgazaron en una línea firme. Cerrando el puño con fuerza, su ojo derecho, el que tenía los extraños símbolos rojizos marcados desde la parte superior de la frente hasta la mejilla, se crispó. Entonces, Heyal actuó. Hizo un chasquido con la mano derecha en el aire, la palma hacia afuera, y con la otra, sosteniéndola por el hueco del codo. Deslizando su mano dominante hacia abajo, un sello dorado giratorio apareció ante él, y varios rayos de un amarillo intenso se dispararon hacia la criatura zorro. Golpeó el primer rayo con un golpe de una de su cola, el ataque explotó prematuramente sobre su forma y lo cubrió con una neblina de luz pálida y dogada. Sus ojos hundidos luego brillaron siniestramente en la cubierta, gruñendo con enojo. Esquivando al siguiente, se balanceó y se movió a través del ataque, pero los rayos persistieron en la persecución de su objetivo, como un enjambre de avispones enojados. A pesar de su estado sin sentido, la criatura demostró que un mínimo de inteligencia lo dominaba. Nivelando cerca del suelo, saltó hacia adelante, atrayendo a los rayos celestiales junto con él hacia Geyal. Una mancha amarilla y negra bailaba alrededor de su atronadora carga, desatando una lluvia de rayos de oro crepitantes destinados a distraer y socavar sus aún desconocidas defensas. Aún así, Geyal tuvo que admitir que fue rápido, de forma poco natural. Lo más preocupante era que le seguía el ritmo, en Meteor. Si no hubiera sido por el impulso adicional a su agilidad, habría sido mutilado hasta la muerte en esa última carga. Giró bruscamente desde un callejón sin salida, estallando tan rápido que los ataques que lo seguían no pudieron maniobrar a tiempo, impactando los edificios en una ráfaga retardada de luz amarilla. Sus colas golpearon los restos destruidos, arrojando escombros a su imagen nebulosa, los fragmentos se quemaron espontáneamente mientras estaban en el aire. Con una ráfaga rápida de estocadas, enfrentó el ataque con el suyo, pasando más allá de las fuerzas en colisión para evitar las mini explosiones resultantes. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Geyal no pudo igualar a la criatura zorro en pura potencia. Entre dar vueltas por el campo de batalla y desatar su magia para contrarrestar los interminables y ardientes escombros, Geyal se dio cuenta de que sus reservas, ya agotadas cuando intentó activar el hechizo de autodestrucción en Nirvana, estaban llegando a un punto crítico. Su respiración comenzó a fatigarse, el velo de bruma dorada que cubría su persona parpadeó como resultado. Los oídos de la criatura se animaron como si sintiera su angustia. Subió la apuesta inicial de su siguiente salva, dos de sus colas se ensancharon y se transformaron en grandes manos que se clavaron en los cimientos de hormigón de los restos de un edificio modestamente grande y lo levantaron, el suelo temblando por el esfuerzo. Geyal se quedó inmóvil ante la vista. Catapultó los restos en su dirección general. Luego, agachado a cuatro patas, se lanzó hacia adelante. Pero no pudo vacilar. Aquí no. Ahora no. El antiguo santo mago respiró hondo, su meteoro ganando su vigoroso brillo justo cuando se agachaba a través de lo peor detrás de un edificio que aún estaba en pie. La zona se llenó de escombros y una cola estalló entre los escombros ni siquiera una fracción de segundo después. Apenas lo esquivó y un golpe de sus garras, sus cinco colas oscilantes encontraron aire vacío mientras se impulsaba hacia los cielos. El demonio corrió tras él, el suelo debajo de él se agrietó y se hundió hacia adentro, pero su destreza aérea era inexistente. Como un pez fuera del agua, todo lo que pudo hacer fue tocarlo con la cola. Geyal revoloteó fuera de su alcance, empujándose más alto en el aire, avanzando poco a poco y alejándose de las colas alargadas que continuaban persiguiéndolo implacablemente. Sin embargo, en la cúspide de su salto empinado, una sola cola logró rozar su torso antes de que la criatura zorro comenzara su descenso, perdiendo todo su impulso de antes. Giró en espiral hacia una peligrosa caída en picado, pero se recuperó, dejando escapar un siseo de dolor. La fuerza detrás de él no se había conectado correctamente, pero su camisa se había quemado, revelando un verdugón rosa rojizo que estropeaba la parte de su pecho que había hecho contacto. Si bien la magia principal de Meteor le otorgó un aumento de velocidad y vuelo casi incomparables, también le proporcionó una armadura débil, pero no del todo endeble. El daño demostró cuán corrosiva y peligrosa era la energía repugnante que cubría su forma. Bloqueando la sensación de ardor en su pecho, Heyal pasó dos dedos detrás de él. La explosión celestial descendió hacia su objetivo que caía en un faro de luz brillante, irradiando brillantemente contra el cielo nocturno. Su enemigo bloqueó la magia perforadora con sus colas, bloqueándola brevemente. El Avenly Blast continuó acelerando su descenso, pero no poco después de que sus colas prevalecieran. La magia luego se desenreda y se dispersa en la atmósfera. Su rugido posterior sonó casi triunfante. Pero muy por encima de eso, Heyal tenía los ojos cerrados en tranquila concentración, tarareando inaudiblemente en voz baja. La acumulación de su magia fue palpable. Siete sellos mágicos dorados se materializaron en el aire ante él, apilados uno encima del otro. Apoyando sus manos, los sellos se deslizaron y se espaciaron uniformemente, como una constelación brillantemente iluminada. Sus ojos se abrieron de golpe. Gran carro. Rayos de luz amarilla comenzaron a salir de los sellos mágicos en el cielo. Las corrientes de siete veces y luego se reunieron juntos para crear un solo torrente concentrado dirigido directamente contra el monstruo, derramando en el área circundante con un rotundo auge. Una gran columna de polvo pasó a su lado, tan alto como estaba, oscureciendo la destrucción que su magia había causado. Heyal sintió que sus pulmones ardían por el esfuerzo de convocar un hechizo de tal magnitud. ¿Fue eso realmente suficiente para derrotar a su enemigo? Escudriñó el campo de batalla en busca de algún signo de movimiento, pero sus ojos se abrieron y cerraron varias veces para quitar el cansancio y la fatiga de su visión llena de neblina. Entonces sucedió. ¡Grrrrr! El dolor nubló sus sentidos, centrado en el lado derecho de su cuerpo donde el puño gigantesco lo había sorprendido. Lo siguiente que supo fue que lo enviaron volando sobre la capital, luchando por mantenerse consciente. Cero, cero. Los ojos de Ersa se agrandaron. Hubo un repentino alboroto de incredulidad, pero Carla guardó silencio poco después, negándose a dar más detalles. Se estaban acercando al punto de encuentro, pero aún faltaba bastante para que el resto los alcanzara. La impresionante magia del archivo de Ibiki, a través del uso de una extraña pantalla de visualización, estimó que tardarían otros 5 minutos en llegar. Era hora de que no tuvieran. ¿Es esto cierto, Erza? Ibiki preguntó por el enlace. Calculó al felino que volaba por encima de ella con ojo crítico. Carla estaba luchando por controlar sus emociones. Sus rasgos estaban arrugados en una mezcla de culpa, ira y tristeza. Yo no estaba allí cuando sucedió, respondió Erza, aunque con vacilación. Pero lo que vi no se parecía en nada a Naruto, era esta, esta monstruosa criatura vestida de rojo. Si lo que dice Carla es cierto, entonces... Carla interrumpió lacónicamente. Lo es. Yo lo vi. Eso. Su cera. Entonces, Erza dijo lentamente, asintiendo con la cabeza ante las palabras de Carla en una muestra de aceptación. El impacto de ver a Wendy en tal estado puede haberlo empujado bajo la influencia de Nirvana. Entonces esa explosión. Luki habló. Eso realmente era Naruto. Naruto Dono es bastante el mago formidable. Erza reconoció la profunda voz de Baritono como juradé. Parecía preocupado. Que él se vuelva contra nosotros durante una coyuntura tan crítica no augura nada bueno para nosotros ni para nuestra misión. Erza Dono, dices que se ha transformado en una especie de criatura, pero, ¿cómo pudo Nirvana haber causado esto? HMM, lo he comprobado en archivo. No hay pruebas concretas de que Nirvana tenga tal habilidad. Es posible que Nirvana desencadenara una toma de control fallida cuando se convirtió. Hubo un gruñido en el otro extremo del enlace de telepatía, que solo podía pertenecer a Natsu. Sintió que la culpa se apoderaba de su conciencia. Erza recordó el día en que las figuras apáticas e inconsolables de Mirahane y Elfman regresaron sin el hermano menor de Strauss. La muerte de Lizana todavía pesaba mucho en su mente, pero se le había escapado por completo a la de ella. Ahora podía ver los paralelos. Sin duda Natsu había hecho la conexión primero. Sí, esa parece la razón más probable, dijo en voz baja. Bueno, mierda, dijo Gray. Esto está empezando a golpear cerca de casa. Erza esperaba una réplica enojada del fiel dragón Slayer, pero Natsu se quedó en silencio. Definitivamente le estaba preocupando. Parpadeó cuando él gruñó en voz alta. Oí, hay alguien siguiéndonos. ¿Qué está pasando ahora? Preguntó Luki, ansiosa. ¿De quién estás hablando? Es ese tipo de nuevo, pero huele diferente. Qué extraño que muchos consideren a un dragón Slayer como una rama arcana de la magia. Sus usuarios no son diferentes de los mestizos comunes. La voz de Bren resonó en su mente y se quedó quieta. La Alianza de la Luz, HMPH. Fue una tontería dejar a mi homólogo solo, a pesar de lo derrotado que estaba. Tsk, Tsk. Descuidado. Su tono era burlón. Y pensar que Oración 6 caería en un grupo tan heterogéneo. Brain se ha mostrado complaciente durante mi ausencia. Natsu no perdió el ritmo, al parecer. Erza había sido testigo de su ataque característico hasta el punto de que no necesitaba imaginar la intensidad detrás del infierno de fuego, cuando el rugido de su dragón de fuego presumiblemente atravesó dondequiera que estuviera Brain. Eso fue prematuro, Natsu dono. Hubo una pequeña pausa. Pero tenemos prisa. Ichiya dono, dirígete al punto de encuentro. Cubriremos su retiro. Entendido, Jurasan. Dijo Ichiya. Señoras, estaré allí en breve. Leon, Sherry, por mi cuenta. Erza pudo escuchar dos voces gritar su afirmación. Richard dono, Brain. Cerebro ya no es de este mundo. Oteye dijo, su voz dura. Estaba dirigiendo sus palabras a quienes lo rodeaban, y Erza solo podía seguir hasta cierto punto sin poder ver lo que estaba sucediendo. Era una personalidad artificial creada por el que ves parado frente a ti. Este hombre es el cerebro real, el que está sellado en lo profundo de su psique, Cero. Y si está aquí, significa que ha caído la medianoche. ¿Me decepcionas, Oteye? ¿Sigues haciéndote pasar por uno de ellos? Cero soltó una risa áspera. No había señales reveladoras que Erza pudiera discernir sobre el vínculo telepático del ataque de Natsu que lo había afectado. No sonaba herido. Entonces únete a su sufrimiento y desesperación. Porque ninguno de ustedes vivirá para ver a través de este día. PFFH, ¿y si te ves diferente? Natsu sonaba aburrido. Eres como el otro chico. Todo lo que haces es hablar, hablar, hablar. Entonces, te gritarán el trasero. Erza casi podía sentir la sonrisa salvaje que cruzó su rostro. Goya, el cielo sobre ellos se iluminó con una brillante explosión de amarillo. Hubo un boom resonante y el suelo debajo de ellos tembló, pero palideció en comparación con la destrucción causada por la fallida forma de adquisición de Naruto. ¿Que uno era definitivamente más débil que antes? Leon se hizo eco de sus pensamientos sobre el enlace. ¿Podría haber sido tu camarada, Erza-san? Sí, definitivamente era ese bastardo. Conocería esa magia en cualquier lugar. Erza lo había visto una vez antes, durante su pelea en la Torre del Cielo. Gran carro. Instintivamente, Erza miró hacia arriba y sus ojos se agrandaron. No se dio cuenta de que había dejado de correr. Una luz dorada parpadeante, casi como una estrella fugaz, surcó el cielo sobre ellos. El objeto brillante perdió altitud rápidamente, volando sobre su cabeza hacia las inmediaciones donde sabía que estaban los demás. Su corazón se hundió. Ella sabía quién era. ¿Oí, Erza? La voz de Natsu se rompió a través de su trance autoinducido. Erza odiaba que su voz vacilara cuando preguntó. ¿Se puedes verlo? Está vivo. Parece una mierda. El fiere dragón Slayer resopló. Voló a un edificio y lo hizo crema. Sin embargo, el bastardo tiene problemas para ponerse de pie, pero sí, está vivo. Ella suspiró aliviada. Geyal ha fallado. Sin duda, Naruto Dono estará aquí pronto. Erza Dono, necesitaremos su ayuda durante este esfuerzo. Por favor, apresúrate a nuestra ubicación una vez que Wendy Dono esté. Me estoy cansando de esto. Cero, cortante. El enlace se desconectó rápidamente. Erza soltó una maldición mientras los sonidos de la batalla continuaban rugiendo en lo alto. Junto con la magia de telepatía de Ibiki, la pantalla de visualización que transmitía información en tiempo real a través de su magia de archivo también desapareció. Por así decirlo, solo podía confiar en Carla para explorar el futuro. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que los encontrara. Los veo. Carla dijo encima de ella. Lucky encabezaba el grupo, agitando los brazos salvajemente. Erza. Carla. Erza dejó a Wendy suavemente en el suelo, justo cuando Ichiya se apresuró a pasar, empujando a Ruki e Ibiki. Muchos, incluso ella inicialmente, optaron por ignorar al hombre simplemente por su apariencia extravagante, su increíble vanidad, su comportamiento mujeriego o su impactante cobardía a veces, pero Erza sabía que no era así. No había muchos que pudieran detener a un Ichiya en su pompa si desataba la gama completa y devastadora de su magia de perfume. El indudablemente talentoso mago recorrió con la mirada la figura de Wendy y negó con la cabeza una vez. Erza continuó observándolo con su pronóstico, pero le preguntó a Ibiki. ¿Qué pasó con el enlace de telepatía? El apuesto anfitrión frunció el seño. Desafortunadamente, Zero lo está haciendo. Ha erigido algún tipo de magia para interrumpir las comunicaciones en el área inmediata. Sorprendentemente, no ha cortado nuestra línea de comunicación con los canales externos, por lo que puede haber una forma de evitarlo. Dame algo de tiempo. Ella asintió distraídamente. Ichiya se arrodilló y alcanzó uno de los viales de su cinturón, colocándolo sobre la cara de Wendy. Luego hizo un movimiento ondulante en la apertura del vial, y los vapores rojos y arremolinados se correspondieron dando vueltas alrededor de sus fosas nasales. Sus heridas son demasiado graves. Su tono era corto, profesional. Mi perfume no puede hacer mucho. Puede aliviar el dolor, pero sus heridas, no hay nada que pueda hacer para curar eso. El líder de los trímenes ni siquiera la miraba a ella, sino a Carla. Pero esto está haciendo algo para ayudarla, ¿verdad? Preguntó Carla, su desesperación evidente. Si se administra en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, entonces sí. Le ayudará a regular su respiración y reponer toda la sangre que ha perdido, pero será inútil a menos que curemos sus heridas internas. Disculpe, Ichiya se acercó y presionó hacia abajo ligeramente sobre su abdomen. Creo que una costilla rota le ha perforado el pulmón. No soy un sanador, pero esta podría ser una de varias lesiones que no estoy calificado para tratar. No hay nada más que pueda hacer además de esto, Carla-san. El felino parecía completamente aplastado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? No puedo perderla. Tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener las lágrimas. Pe por favor, tiene que haber algo más, cualquier otra cosa. Los rasgos de Ichiya se suavizaron. Laai, dijo. Procedió a desabrocharse el cinturón de herramientas, quitando la mayoría de los viales antes de ofrecerse el cual felino. Dentro de las fundas había dos viales rojos, uno sin tapar. Abandona la misión y llévala con un sanador adecuado, Carla-san. Eres la única esperanza que le queda. Kuke. No hay nada más que ustedes puedan hacer aquí. Les insto a que encuentren la ciudad más cercana y salven la vida de la joven Wendy. Por favor, no permitan que sus esfuerzos sean en vano. Ella fue fundamental para salvar las vidas de Ersa y Jura-san. Sin ella, esta misión habría estado condenada al fracaso desde el principio. Pe pero ¿qué hay de Naruto? Todavía está. No te preocupes por eso. Luki dijo, sonriendo. Déjenlo a nosotros. Si no fuera por Wendy, yo también estaría fuera de combate. Su sonrisa era tensa, pero su frente valiente era encomiable. Su voz vaciló un poco, y lo haremos totalmente. Es lo mejor. Ersa asintió con la cabeza ante las palabras de Luki. Y Vicky-san, ¿puedes buscar las ciudades o asentamientos más cercanos de donde estamos actualmente? Por supuesto. Espera, sé dónde estamos, dijo Carla. Nirvana se dirige hacia Kaik Shelter, nuestro gremio. Wendy y yo, lo descubrimos antes, antes de que Midnig nos confrontara. Eso es preocupante, de hecho, dijo Ichiya. ¿Este personaje de cero planea convertir al primer gremio en las cercanías? Ersa tomó el cinturón de herramientas ofrecido de la mano de Ichiya y lo colgó alrededor del hombro de Carla. Su mano se demoró en el hombro del felino. Entonces tu objetivo será doble. Encontrar un sanador para Wendy y notificar a tu guildmaster para que puedas evacuar a tus compañeros de guild. Tendrás que actuar rápidamente, pero ten cuidado de no agravar sus heridas. ¿Puedes hacer eso? ¿Sí? Ersa sonrió suavemente. Bien. Por favor, date prisa, Carla. Tus compañeros de gremio dependen de ti. R. Correcto. Las alas de su espalda se materializaron en un destello de blanco, pero antes de que Carla se apoderara de su carga gravemente herida, se detuvo y se inclinó profundamente. Por favor, haz todo lo que puedas para ayudar a Naruto, dijo en voz baja. Fue mi culpa que se convirtiera en lo que es ahora. Si no hubiera hecho lo que hice, nada de esto habría sucedido. No podré vivir conmigo mismo si alguno de ustedes se lastima peleando con él. Él, él se sentiría de la misma manera. El gato no dijo nada más. Con un gesto de agradecimiento a todos los presentes, Carla se elevó a los cielos con Wendy a cuestas. Espero que Wendy pase, dijo Ibiki una vez que se fueron. Y Chilla le dio una palmada en el brazo a su guapo protegido. Me temo que eso es todo lo que podemos hacer por ella ahora. Esperanza. Sacudió su enorme cabeza. Ibiki, por favor contacta al maestro Bob y las autoridades. Debido a la amenaza combinada de Nirvana, Brain e incluso Naruto, esta misión ahora es crítica y en peligro de fallar. Diles que necesitamos refuerzos urgentemente, pero que deben absténgase de acercarse a Nirvana. Esto puede ser con lo que Zero está contando. Más cuerpos y mentes para volverse unos contra otros. No hay forma de saber los estragos que provocará su presencia. Por supuesto, Aniki. Estoy justo encima de eso. ¿Es tan malo, eh? Luki estaba temblando ahora. ¿Por qué no pudimos conseguir a alguien de Kaik Shelter para ayudarnos a detenerlo? Ibiki le dio una mirada extraña. ¿No lo sabes, Luki? Kaik Shelter es un gremio solo de nombre. Según los registros oficiales, el equipo de Naruto es el único equipo activo disponible de su gremio. ¿Qué? ¿No se suponía que nuestra alianza era entre los cinco gremios más fuertes del reino? ¿Cómo podían tener un solo equipo? Fue a instancias de su guildmaster. Él fue quien solicitó participar en la alianza, explicó Ibiki. Pero no sabía que fuimos elegidos por nuestra fuerza. Escuché que nuestros guildmasters dibujaban pajitas. Quien dibujara las cortas tenía que enviar un equipo como parte de la alianza. ¿Cu qué? Un rugido salvaje y primario atravesó la noche por lo que se sintió como la tercera vez hoy. La intención asesina que se apoderó de ellos los dejó atónitos. Ersa solo pudo evitar temblar mientras apretaba sus puños con fuerza, sintiendo una de sus manos envolverse alrededor de un trozo de acero familiar. Inconscientemente, había recomprado una espada ancha. No podía permitirse perder el tiempo. Tenía que irse ahora. Ichiya se arrodilló en el suelo, sus brebajes de perfume extendidos ante él en frascos de diferentes colores y tamaños. El hombre asintió con la cabeza ante la pregunta sin respuesta de Ersa. No temas, mi hermosa flor. Dame un poco de tiempo para prepararme y me reuniré contigo en breve. Ersa ignoró esa primera parte. Luki, puedes quedarte aquí con Ibiki. Nosotros. De ninguna manera. Un sudor frío se había formado en la frente de Luki, y el acto de hablar a solas parecía quitarle mucho, pero el mago del espíritu celestial todavía parecía decidido. No puedo dejarte pelear solo. Puedo pelear. Yo también soy un mago de Fairy Tail. Continúo en voz más baja, además, estás preocupada por Geyal, ¿verdad? Tanto como estoy preocupado por Grainatsu, y todos los demás allí peleando. Entonces voy contigo. También estoy preocupado por esos idiotas. La firme resolución de Luki hizo que su corazón se hinchara de orgullo. Una cosa era tener miedo. Ella no envidiaría a la heredera rubia y pensaría menos en ella, pero tener el coraje para enfrentarlo de frente era algo completamente diferente. A pesar de no ser la maga más capaz, Luki Arfilia estaba dispuesta a arriesgar su vida por el bien de sus aliados. Elsa le dio una sonrisa de agradecimiento. Entonces apurémonos. Cero. Su cabeza atravesó la tranquila superficie del agua. Tosió violentamente, expulsando el agua de su garganta mientras tomaba su primera bocanada de aire. Cuando trató de orientarse en el charco de agua, se sorprendió al notar que solo le llegaba hasta las rodillas, y sus manos y pies podían sentir el concreto sólido debajo. No estaba simplemente. Su mente estaba nadando, hablando en sentido figurado, mientras adormilado hacía un balance de lo que le rodeaba. Lo que lo recibió fue la maldita cloaca a la que estaba acostumbrado a lo largo de los años, pero había dado un giro siniestro. La energía negra translúcida se hundió profundamente en cada superficie que podía ver, carcomiendo la base misma como una placa infecciosa. No había nada más allá de las suaves paredes que lo rodeaban, excepto un lienzo en blanco. Ante él, las altas puertas que albergaban a su prisionero estaban repletas de materia extraña, borrando la pintura roja normal, el único contraste que había en esta alcantarilla, con su negro tinta. Rompió las puertas, aunque no al mismo ritmo que las paredes. Corroía el metal de un marrón anaranjado apagado y dejaba surcos profundos y ásperos en las barras. Parecían dispuestos a desmoronarse con un simple toque. Pudo ver que la energía negra comenzaba a deslizarse hacia el sello, como si fuera sensible. El sello no se desmoronó inmediatamente como él pensó que lo haría, pero los bordes se habían quemado de negro, haciendo incursiones en el centro del papel marcado con el cargí sello. Hizo una mueca y cayó de rodillas. Su abdomen se sentía como si estuviera en llamas. Levantando su camisa, encontró la energía alienígena entrando en su abdomen, sobre donde estaba el sello, una sustancia negra desconocida resumando y goteando por sus pantalones. El terror se apoderó de cada fibra de su ser. Grandes ojos rojos se asomaban abiertos desde más allá de las puertas. Sus ojos estaban hambrientos, como un depredador listo para abalanzarse sobre una presa desprevenida. No pudo evitar sentirse como uno mientras estaba paralizado por su poderosa mirada. Te lo advertí, le dijo simplemente con un gruñido de satisfacción. Las paredes de su garganta se sentían como si estuvieran forradas con papel de lija. Cuando habló, juró que era la primera vez que escuchaba su voz en lo que parecían neones. N no, yo no, quería esto. Lo hiciste. Casi gritaste por ello. Pero no más. Esta será la última. Luego, dejó escapar un rugido gutural y estremecedor, y la jaula se hizo añicos. Cero, cero. ¿Parezco un tonto, Roubaul? ¿Crees que este abogado saco de carne nació ayer? En el orbe lácrima de comunicación, Roubaul pudo ver a la maestra del gremio de Mermites Kobe pellizcar y tirar de su arrugada cara. Justo cuando estaba a punto de replicar, la chica de cabello púrpura parada frente a él le dio una mirada inexpresiva y negó con la cabeza. El resto de los miembros que se arremolinaban alrededor de la tienda del gremio se mantuvieron alejados de sus visitantes recientes. No por miedo a la chica claramente agotada con el martillo de guerra alto, sino por la cautela de su otra compañera, una mujer alta y corpulenta con cabello rubio. La mujer miraba a cualquiera que se moviera. Más allá de ella, pudo ver a Gronaca sintiendo con la cabeza en agradecimiento. Roubaul reprimió las ganas de suspirar. No esperaba una visita a domicilio de su gremio vecino. La perseverancia de Agatha era legendaria y no estaba seguro de poder evitar sus intentos de dejarlo a él y, por extensión, a su gremio, en paz. Uh, pish posh, Agatha. Seguro que tú. Suficiente. No quiero escucharlo. Agatha tosió violentamente, apartando la cara de la pantalla mientras se palmeaba el pecho para aliviar su estado irregular. Un ayudante apareció en la pantalla, pero la mujer enferma la ahuyentó. Honestamente, no debería haberme perdido la última reunión. Pajitas. Escogieron pajitas para decidir una misión de esta magnitud. ¿Qué diablos estaban pensando? Bueno, si cada uno de nosotros enviáramos un grupo de representantes para esta empresa, podría resultar perjudicial para el éxito de la misión. Se decidió que sacar pajitas, por infantil que parezca, era una forma imparcial de decidir quién estaría involucrado. Agatha se inclinó hacia el orbe. Oh, ¿y cuando te volviste tan versado en su razonamiento? Te conozco desde hace más de la mitad de una década y ni siquiera he visto esa taza a tuya cara a cara, mucho menos en nuestras reuniones. No trates de engañarme, ermitaño loco. Pregunte por ahí. Sé por Ohba Babachan que rogaste para estar en esta misión. Hg. A pesar de mi renuencia a asistir, sigo siendo un defensor acérrimo de todo el compromiso de la liga. Dados mis fracasos pasados para mantener los estándares requeridos de mí como maestro del gremio, decidí que era u, alto, ves que hice algo al respecto. Agatha suspiró. ¿Mis chicas ya están ahí? ¿Quieres hablar con la malhumorada morada o la hostil shaman? Robaul ignoró las miradas mortíferas resultantes. La violeta tuvo que sujetar físicamente a su compañera de equipo más alta y musculosa, si eso era posible. Vaya carne de hombre despreciable. Jega. Detente, Sarasan. No insultes a mis chicas, Robaul, dijo Agatha, frunciendo el seño. Minori querido, si lo vuelve a hacer, tienes mi permiso para golpearlo con tu pequeño martillo. Ese claro, señora. Ahora, escucha, Robaul. Son el equipo más capaz que tengo que puede ayudarte en este momento. Me sorprende que Minori haya podido llegar a tu gremio tan rápido con Sará a cuestas, pero ella insistió. En ayudar a tu gremio. No te dejes engañar. Minori es una de nuestras mejores y más brillantes, y Sará, a pesar de las apariencias, es nuestra sanadora más capaz. Sí, puedo ver la ironía, pero la dulce y joven criatura es incapaz de herir una mosca. Robaul solo podía mirar a la rubia trans, las fosas nasales dilatadas y todo, con una ceja escéptica enarcada. De alguna manera no te creo del todo. Hum, debería, debería golpearlo ahora? Preguntó la que se llamaba Minori. Honestamente. ¿Debes seguir menospreciándolos? Tenía la mitad de la esperanza de que ya evacuaras tu gremio, pero solo Dios sabe por qué sigues ahí. Ya me coordiné con Frank y algunas de mis chicas están ayudando a la ciudad de Kamoa con su evacuación a Diligeon. Escucha, Robaul. Esto dejó de ser una broma en el momento en que el consejo mágico metió sus narices en nuestro negocio. Ahora están tomando las decisiones. Seguramente, ¿te han contado sobre la inminente llegada de Nirvana? Yo, uh, podría haber perdido su llamada, o llamadas. Viejo tonto torpe. Nirvana se dirige a tu ubicación mientras hablamos. Ahora solo tienes tanto tiempo para evacuar. Robaul hizo caso omiso de sus preocupaciones. Gah. ¿Quién le tiene miedo a esa cosa? No estoy preocupado. Tengo a Gronak aquí para protegerme. Míralo. Agarró el orbe de comunicación y lo acercó al bárbaro sin camisa. Gronak accedió a su solicitud tácita y comenzó a flexionar los músculos, sonriendo. Además, tengo completa fe en Naruto y su equipo, así como en sus tan aclamados aliados. Agatha carraspeó. Tu confianza excesiva en ese chico maravilla tuyo es impropio. Hablas como si el chico pudiera caminar sobre el agua. Minori se inclinó sobre el escritorio para mirar a su maestra del gremio. Naruto realmente puede caminar sobre el agua, señora. Sus ojos se abrieron como platos. Ah, pero ¿sabía que lo estabas usando como una metáfora o analogía? Uh, cualquiera que sea, y, me callaré por completo ahora. Roubaul se rió alegremente. Gaa. Tienes una divertida aquí, Agatha. Esperaba que su compañero líder del gremio lo subiera, pero Agatha estaba frunciendo el seño profundamente. Por favor, Roubaul. Te lo pido como amigo. La amenaza de Nirvana es demasiado seria para tomarla a la ligera. Ven a Diligeon. El Consejo Mágico está planeando establecer un centro de comando aquí, y están solicitando ayuda de gremios de la región. No puedo, dijo Roubaul, inflando su pecho. La tribu nirvita ha residido en estas tierras durante generaciones, incluso antes de la historia registrada. No seré yo, hizo una pausa deliberadamente, sintiéndose agraviado por su propia confesión, que destruya nuestra orgullosa herencia. A su alrededor, la charla de los miembros de su gremio se detuvo, sus rostros solemnes reflejando el suyo. ¿Y quién recordará la herencia de tu gente si no queda nadie? Dios mío, Roubaul. Tu lógica es confusa. No puedo creer que renuncies a las vidas de los miembros de tu gremio por... Se jefe Roubaul. La ayuda. Sus ojos se clavaron en la entrada, y Roubaul solo pudo mirar, boquiabierta y horrorizado, mientras Carla entraba volando y colapsaba bajo su propio peso junto con la forma rota de la niña que él había considerado una nieta. Fue solo por los rápidos reflejos de Gronat que Wendy no exacerbó sus heridas, y tomó a la niña y al gato en sus amplios brazos antes de que cayeran. Gritos de pánico y aullidos resonaron en la tienda de su gremio, pero la naturaleza de su magia de ilusión significaba que experimentó y vio lo que los miembros del gremio a su alrededor sentían hasta cierto punto, casi, pero no del todo, como un ser omnisciente. Distante, sí, pero dolorosamente consciente. La retroalimentación acumulada fue tan intensa que perdió el control momentáneamente. La mayoría de sus ilusiones se esfumaron, sus seres aparecieron y desaparecieron aunque solo fuera por un segundo. Lo corrigió, pero estaba seguro de que la pelirroja, Minori, lo notó. Su espalda se puso rígida. A través de la conexión que compartió con sus ilusiones, fue testigo de cómo los ojos de la niña se movían lentamente de un lado a otro. Ella estaba tratando de pasar desapercibida, pero había una sensación de alerta en su lenguaje corporal. Ella no se volvió para mirarlo. Afortunadamente, la tensión en sus hombros desapareció. Ella negó con la cabeza, como si dejara de lado sus sospechas debido a un truco en los ojos. Su compañera, Sarasan ya estaba en el punto, dirigiendo a un aturdido gronaca a colocar suavemente a Wendy en una mesa cercana, no sin antes barrer el contenido con su largo y musculoso brazo. Carla se acercó para arrodillarse al lado de Wendy. Por favor, le suplicó a la mujer. Por favor, dime que puedes salvarla. Sarasan decidió no responder al felino, en cambio, sus manos comenzaron a vagar por el cuerpo de Wendy como una profesional experimentada, bañando la figura de la joven en una luz verde pálida. Ve, bueno, ¿puedes? Minori tiró de Carla a sus brazos y el gato no se resistió. Vamos. No puedes molestarla ahora, Carla. Carla la miró con los ojos muy abiertos y llorosos, sonando aturdida y confundida. Minori, ella puede curar a Wendy, ¿verdad? Tengo estas cosas que me dio Ichiya-san. Buscó a tientas en la bolsa de cinturón de gran tamaño que colgaba de su cuerpo y sacó dos viales sin tapar, el contenido del interior estaba casi agotado. Los vapores rojos que se filtraban eran débiles pero aún visibles. Probablemente pueda usar estos para ayudarla. Minori le quitó los viales y los dejó a un lado. Está bien, Carla. Sarasan es la mejor sanadora que tenemos en nuestro gremio. ¿Para que pueda salvar a Wendy? La bruja no respondió de inmediato, sino que abrazó al gato con más fuerza y murmuró. Tienes que dejar que Sarasan haga lo suyo. Roubaul. Contéstame, Roubaul. Parpadeó y miró hacia abajo, solo se dio cuenta ahora de que estaba de pie, con los dedos agarrando el borde de su escritorio. Agatha estaba enrojecida y respiraba profundamente. Lejanamente se dio cuenta de que la mujer había estado gritando durante bastante tiempo. Dime qué pasó. Roubaul bajó la cabeza. Mi hijo menor, dijo, tragando saliva. Mi hijo menor fue traído de... La transmisión del otro extremo tembló bruscamente cuando Agatha fue sacada de la pantalla, en medio de fuertes protestas de fondo. Un joven con gafas vestido con un uniforme de oficial de los caballeros rúnicos apareció a la vista. Mis disculpas, maestra del gremio Agatha, dijo secamente el oficial a la mujer que ahora estaba fuera de la pantalla. Se volvió para mirarlo. Guildmaster Roubaul, mi nombre es Capitán Lahar. Me han dado un comando temporal aquí en Diligeon para establecer un perímetro defensivo alrededor del área. Me disculparía por la intrusión, pero es un hombre difícil de localizar. Con razón, respondió Roubaul con brusquedad. ¿No te enseñan modales a los tontos en el Consejo Mágico? Tu reticencia nos dejó sin otra alternativa, y por favor perdona mi comportamiento. Su disculpa no sonó en absoluto sincera. Mi ser brusco con usted no tiene nada que ver con la crisis que enfrentamos ahora. Permítanme ser breve entonces. Hemos recibido noticias sobre el terreno de que la misión ahora es crítica. Han solicitado ayuda, pero yo soy duro, presionados para ofrecerles cuerpos si lo que dicen sobre las capacidades de Nirvana es cierto. Mientras hablamos, ahora se dirigen así a su ubicación. El suelo debajo de ellos tembló y todos los presentes se quedaron quietos. No, dijo Carla. Ya está aquí. Entonces es como dice Ibiquilates. Su objetivo es la destrucción de tu gremio, Guildmaster Roubaul. A partir de ahí, solo puedo asumir que Nirvana llegaría a Diligeon. Carla saltó de los brazos de Minori a su escritorio, gritando al orbe lágrima. Entonces haz lo que tengas que hacer. Ayúdanos a detenerlo. Hubo una chispa de reconocimiento en los ojos del capitán. Oh. ¿Nos conocimos antes, no? Eres parte de la celda de Uzumaki. Leí informes de que eras parte de la delegación enviada para esta misión. Hemos dejado de recibir actualizaciones de Ibiquilates a los 5 minutos hace. Su información era lo suficientemente vaga como está. ¿Puede darnos un resumen adecuado de la situación? Carla pareció dudar en responder. Son. Roubaul hizo un gesto con la mano sobre el orbe lágrima y cortó la alimentación. Carla miró hacia arriba, horrorizada por lo que había hecho, pero él le puso una mano en el hombro y lo agarró. Es mejor no decir algunas cosas, Carla. Ten cuidado con lo que les dices a partir de ahora, incluso después de que me haya ido, agregó en voz baja. Sus ojos se abrieron una fracción. ¿Se jefe Roubaul? ¿Algo le ha pasado a Naruto, no? El autocontrol que le quedaba a la estoica gata se desvaneció cuando dejó escapar un sollozo de angustia. Sus patas cubrieron su rostro y sus piernas temblaron, pero no se permitió caer de rodillas. Hice algo estúpido, logró decir entre respiraciones. Wendy se lastimó y Naruto, cuando vio lo que pasó, lo perdió. ¿Nirvana lo alcanzó entonces? Solo podía asentir, sin confiar en sí misma para hablar. El corazón de Roubaul se desgarró al verlo. Había sido parte de la caída de Naruto, y una de las más jóvenes se estaba culpando a sí misma. Quizás Agata tenía razón. Dependía demasiado de Naruto. Su anhelo de poner fin a su maldita existencia en esta tierra había nublado su juicio. Naruto siempre había sido fuerte, en cuerpo y mente, pero Roubaul sabía que la oscuridad que acechaba dentro de él podría apoderarse de él si estaba expuesto a la influencia de Nirvana. Esa había sido su renuencia a pedirle ayuda al chico durante todos estos años. Sin embargo, su mano había sido forzada cuando la Liga de Maestros del Gremio Provincial se coludió para evitar que el Gremio Oscuro Oración 6 adquiriera Nirvana. Vio la oportunidad y la aprovechó. Era una oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Había sido engañado tontamente al pensar que Naruto prevalecería en presencia de aliados con los que podía contar. Se ha convertido en esta criatura demoníaca sin sentido. Casi todos los Oración 6 han sido derrotados, dijo Carla. Él es el único que impide que todos destruyan Nirvana, incluso si él no lo sabe. Una criatura, dices? Eso, eso no es posible, dijo Roubaul. Nirvana no debería ser capaz de hacerle eso a alguien. Vi que sucedió. Algo quemó su piel, y se transformó en esta, cosa. Los otros seguían diciendo que era una especie de toma de control fallida, pero yo sabía que no lo era. Lo sabía. Nosotros. Lo conozco desde hace tres años, y ni una sola vez ha mostrado algo como esto. Cualquier ira que había estado impulsando su perorata disminuyó, provocando que se desinflara. Había lágrimas frescas en sus ojos. Luego, se volvió loco con el que le hizo esto a Wendy. Hizo algo que partió a Nirvana por la mitad y destruyó casi todo lo demás, incluso el bosque detrás de él. Hubo un silencio lacónico, que solo fue roto por Minori. ¿Quieres decir que Naruto hizo eso? Preguntó ella, palideciendo. Lo sentimos en nuestro camino hacia aquí. Nos arrojó totalmente fuera de mi martillo. Solo pensé que eran ustedes luchando contra Nirvana. Sí, ciertamente preocupante, dijo Roubaul. Bueno, vamos a ayudarlo, ¿no? Minori preguntó de nuevo. Tengo aún menos idea de lo que está pasando con Naruto, pero vine aquí para ayudar. Quiero decir, como dijo Carla, si podemos detenerlo, entonces también podemos detener totalmente a Nirvana. No lo entiendes, dijo Carla con dureza. No has visto en lo que se ha convertido. Nos matará en el momento en que tenga la oportunidad. ¿De verdad crees que no hubo nadie en el extremo receptor de esa explosión? Minori hizo una mueca. Cierto, ese es un pensamiento aterrador. Seguramente tiene que haber una manera de traerlo de vuelta. Incluso si no tenemos ni la mitad de la oportunidad contra él, tal vez una cara familiar ayudaría. Dices que se ha convertido en un monstruo. Pero tal vez Naruto todavía está adentro, en algún lugar profundo. Él es. Quizá lo haría, musitó Roubaul en voz alta, interrumpiendo la reprimenda de Carla. Le sonrió amablemente a Minori. Tu coraje es admirable. Puedo ver por qué Naruto valora tu amistad, al igual que Carla y Wendy. El felino miró hacia arriba, sorprendido. No hay necesidad de avergonzarse, Carla. Deberías sentirte orgullosa de tener un amigo que haría todo lo posible por ti, dijo, antes de volverse hacia Minori. Pero me temo que debo pedirle algo más, joven señorita. Está bien, ¿qué necesitas? Sal de este lugar. Lleva a Carla y Wendy contigo a Diligeon y manténlas a salvo. No importa lo que veas o escuches, no te vuelvas atrás. No pierdas a Carla de tu vista. Sujétala si es necesario. Jefe. ¿Qué estás diciendo? No me voy a escapar. Todo esto pasó por mi culpa. Necesito ayudar a arreglar esto. Oh, 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 es ingenuo pensar que tienes la culpa de esto, Carla. Después de todo, fui yo quien decidió enviarlos a los tres en esta misión. Eso es diferente. Roubaul frunció el seño. Había hecho su cama, ahora era el momento de acostarse en ella. No podía permitir que otros soportaran más el peso de sus pecados. Entonces, ¿aliviaría tu culpa al saber que fui yo quien le pidió a Naruto que destruyera a Nirvana? Carla se quedó en silencio ante eso, pero no pareció sorprendida por su revelación. Tan fuerte como siempre, dijo Roubaul con una sonrisa irónica. Me lo imaginé. Naruto no nos pondría en peligro a nosotros ni a la misión innecesariamente, y hizo todo lo posible para que no lo averiguamos. No haría todo eso por cualquiera. Su pregunta sin respuesta persistió. Sí, bastante. Esa es la Carla que conozco. Tranquila y racional. Ahora considera tu decisión de quedarte. Ciertamente es la decisión correcta, la justa, pero es el mejor curso de acción para ti. ¿Para Wendy? ¿Te imaginas peleando con alguien que, en tus palabras, nos mataría si tuviera la oportunidad? No puedo dejar a Naruto como está. Entonces deja que un anciano intente corregir sus errores por última vez. Cree en mí como creerías en él. Así que espera, ¿vas a salir a pelear con él? Preguntó Minori. Sé que eres un Gint Master y todo eso, pero ¿de verdad quieres que haga esto? ¿Dejar a todos los demás en tu gremio aquí mientras los traemos solo a los dos a Diligeon? Eso es. No puedo escapar con todos los demás aquí. Dijo Carla. Sí, exactamente. Mira, ni siquiera estoy seguro de que podamos mover a Wendy tal como está. Llevé a Sarasan en una escoba, así que nuestra forma de viajar no es exactamente la más segura ni la más cómoda. Lastimándola más. Sarasan, ¿qué piensas? El sanador se quedó callado durante un largo rato. Hice lo que pude para estabilizarla, Sarasan finalmente habló, sin levantar la vista de su paciente. Recomendaría no moverla, pero entiendo que la alternativa es mucho peor. Es una noticia realmente excelente, dijo Roubaul. Y, por favor, perdonen lo insensibles que fueron mis comentarios antes, ustedes dos son realmente un regalo del cielo. Gracias a Nabura por guiarlos a ambos en nuestro camino. Minori lo miró con extrañeza, frotándose los antebrazos. Está bien, entonces, ¿qué le digo a Naruto o incluso a la señora Agatha sobre el abandono del resto de los miembros de tu gremio? Sé que no quieres empañar el legado de tu tribu y todo eso, pero no puedes esperar seriamente que te deje. ¿Todos aquí para morir? La vacilación de Minori era obvia, pero podía sentir que la joven podía ser persuadida para que entrara en razón. Sin embargo, la mirada desafiante que Carla le envió mostró que se necesitaría mucho más para convencerla. Ahora solo podía pensar en una forma de hacerlo. Roubaul sonrió amargamente. Tengo miedo de decir que estaba mintiendo entonces. He empañado ese legado hace mucho, mucho tiempo. Lo que queda aquí no es más que una sombra. Un recuerdo de nuestra alguna vez prestigiosa tribu. Con un profundo suspiro, miró a Carla en particular, diciendo. Esta no era la forma en que imaginaba que daría la noticia. No está bien, y tampoco es justo para ti ni para Wendy. A su alrededor, los más o menos 30 miembros del gremio Kike Shelter, todos los rostros que recordaba hace una vida, estaban de pie. Algunos se acercaron para estar al lado de Wendy. Sus facciones eran solemnes, como la de él. Luego soltó su fuerte agarre sobre sus ilusiones. Uno a uno, desaparecieron, algunos sin siquiera la posibilidad de un adiós final. Las emociones que cruzaron el rostro de Carla. El dolor y la confusión lo hirieron profundamente. Kike. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto, dijo Roubaul lentamente. Esta es la verdad que intencionalmente te he ocultado a ti, a Wendy, e incluso a Naruto. Sin duda tienes preguntas, para las cuales tengo las respuestas, pero el tiempo se acaba. Aunque tengo esto que preguntarte, Carla, sé su roca. Sé lo terriblemente que esto devastará a la joven Wendy, pero apreciala y protégela como lo has estado haciendo todos estos años. Todavía es joven y esta pérdida la lastimará. Necesitará a su verdadera familia, tú y Naruto, estar ahí para ella. Naruto, sí, tiene la fuerza, la convicción y la pasión. Puede que sea uno de los seres más fuertes con los que te encontrarás en tu vida, pero nunca olvides que es humano. No importa cuán fuerte sea está o puede parecer que está en el exterior, sus acciones aquí lo perseguirán y lo comerán por dentro. No debes dejar que tu miedo te ciegue, a pesar de los horrores que le hayas visto hacer. Él confía en los dos. Nol o alienes. Es lo que más teme. Por eso ha mantenido esta carga, la mancha que lleva dentro de él, para sí mismo todos estos años. Y tú, Carla. Te he pedido esto porque confío más en ti. Eres la persona más fuerte en la que puedo confiar. Es la fuerza de tu resolución lo que brilla. Resentirme, pero mirarás más allá de esto. Por encima de todo, sé que prestarás atención a mis palabras, porque harás todo lo que esté en tu poder para mantener sus mejores intereses en el corazón, sin importar el costo, sin importar cuánto pueda lastimarte tú mismo. Rougaul exhaló profundamente, con los ojos enrojecidos y llorosos. Nunca tuve la intención de lastimar a nadie, especialmente a ustedes tres, pero por desgracia, la historia se ha repetido y, una vez más, he destrozado a mi familia con mis acciones. Así que por favor, perdona a un anciano por lo que he hecho. Quizá no ahora, pero con el tiempo. Prométeme esto. Carla abrió la boca para responder, pero no pudo encontrar las palabras. Ya podía ver las emociones en conflicto en su rostro, pero no podía permitirse perder más tiempo. Naruto lo necesitaba ahora. Realmente lo siento, Carla. Espera. Con eso, Rougaul desapareció. Capítulo 17 Estos hilos que unen. Cero. Eres débil. A pesar del desvencijado estado de las puertas que encadenaban a su prisionero, sorprendentemente se mantuvo firme. Solo su pata logró atravesarlo, pero Naruto estaba demasiado lento para evadirlo. La parte inferior de su cuerpo estaba inmovilizada bajo la enorme pata del Kyuubi. Se inclinó cerca de los barrotes, sus grandes colmillos afilados brillaron mientras hablaba, fue tu debilidad la que te hizo sucumbir. Una debilidad que te hice consciente, que decidiste ignorar. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Por más que lo intentó, Naruto no pudo mover el apéndice ofensivo de él, luchando débilmente contra su captor. Elárgate de mí, bola de pelos. Esta antigua magia suya me ha brindado una oportunidad fortuita, y tengo la plena intención de aprovecharla. No hay escapatoria para ti. Solo yo. Tu padre no te salvará esta vez. Soy Kujinchuriki. ¿Crees que te dejaré ir sin luchar? ¿De verdad crees que cederé a tus escasas habilidades? No seas tonto. Fui yo quien te hizo fuerte. Incluso entonces, no hiciste uso de aprovechar su potencial. Presionó a Naruto con más fuerza, provocando que soltara un grito de dolor. Pero no tenías derecho a mi poder. En lugar de confiar en tu propio poder, solo buscaste fijar tu debilidad en mi fuerza. Para siempre el parásito. Para siempre tomar lo que no es tuyo. Sonrió cruelmente. Recuerda esto. Porque te concederé un último uso de mi poder. Levantó una sola garra, la misma garra inmovilizó a Naruto, y la colocó en el abdomen de Naruto, sobre su sello. Tómalo. Saborea lo que queda de tu humanidad antes de que te lo arranque. Su chakra distintivo comenzó a extenderse lentamente desde el pequeño punto, dejando un hilo que conectaba a Naruto con el Kyuubi. La enorme bestia tiró de la garra hacia atrás, aparentemente contenta de mirar. A diferencia de las etapas iniciales de su transformación Hinchuriki, el dolor fue peor. Inimaginablemente así. Podía sentir la energía natural drenarse de su persona. El potente chakra del Kyuubi quemó la carne y los tendones, lenta e insoportablemente, recorriendo su cuerpo. Su chakra lo consumió, enterrándose más profundo de lo que podría haber imaginado mientras se vertía en sus oídos, nariz y garganta, a excepción de sus ojos. Naruto temió haber comenzado a alucinar cuando las manchas blancas en su visión dieron paso a una masa retorcida de rostros inquietantes y macabros, como si estuvieran atrapados para siempre en un pozo infernal de miseria. Comenzó a escuchar voces. Voces que se lamentan de su sufrimiento, de su odio vacío y de gritos de desesperación y enemistad. Esto es solo una pequeña porción. ¿Puedes superarlo? Naruto convocó lo que quedaba de su fuerza de voluntad para luchar contra el flagelo. Se había hecho una promesa a sí mismo. El Kyuubi era su responsabilidad y no permitiría que el Biju corriera libremente, ni en este mundo, ni en el anterior, ni siquiera en el siguiente. Como reaccionando a su vano intento de defenderse, los espectros aumentaron la intensidad, desgarrando su frágil psique como una manada de bestias rabiosas. Fue inflexible. Fue agonizante. Le estaba sufocando la vida. Se sintió como si se estuviera ahogando en un mar de gritos. Luego, se detuvo por completo. Por un breve momento, escuchó una voz familiar de niña. Naruto. Cero, cero. Chaos. Eso fue lo que saludó a Ersa. Los miembros principales de la Alianza de la Luz estaban más lejos de ella, en el otro extremo de un campo de batalla nivelado, los edificios circundantes habían sido demolidos en los breves cinco minutos desde que comenzó la batalla. Sus ojos naturalmente buscaron a Heyal. Estaba herido, eso era evidente. A decir verdad, parecía que todos lo estaban. Aún así, el ex santo mago estaba en el meollo de las cosas mientras se enfrentaba a Naruto solo. Su compañero de la infancia permaneció a la defensiva, su cuerpo brillando con un brillo dorado pálido mientras esquivaba las colas que se lanzaban tras su forma, con la intención de matarlo con una lanza. Cuando pudo, tomó fotos de la antinatural Kappa Burdeos que cubría la forma cuadrúpeda de Naruto. Más allá de él, vio a Oteye, Jura, Leon y Sherry trabajar en conjunto para apoyarlo con ataques a distancia. Ersa. Tu izquierda. Natsu gritó. Clavó los pies mientras su espada bloqueaba la siniestra energía verde parecida a un látigo para que no perforara su costado. Con un suave giro de su muñeca, tensó el látigo alrededor de su espada y miró a su agresor. Zero no se parecía en nada a su homólogo, Brain. Después de haberse quitado el chaleco de piel y los adornos kitsch, Zero estaba vestido con lo que quedaba de un uniforme de gala del servicio militar. Su piel muy bronceada ahora era increíblemente pálida, más pálida incluso que la de ella. Había una quemadura desfigurante que se extendía desde su abdomen hasta su pecho, justo donde una vez descansaba su marca del gremio oración 6. Zero se burló de ella, y Ersa pudo ver por primera vez bien el rostro del líder del gremio imponente. Las líneas de oración que una vez habían marcado las mejillas de Bren habían desaparecido, y su esclerótica se había vuelto de un rojo oscuro, dejándola brillar amenazadoramente en la noche. Zero echó el otro brazo hacia atrás e hizo el movimiento de lanzar su otro látigo hacia ella, pero Gray desvió su atención con un golpe bien dirigido. El mago albino fue rápido a pesar de su imponente figura mientras rodaba lejos de los proyectiles de hielo, la acción lo obligó a desaparecer el látigo que ella había incapacitado antes y aterrizar en el camino de Napsu. El dragón Slayer de cabello rosado movió levemente su cuerpo mientras agitaba su pecho. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos y Zero se vio repentinamente envuelto en un gran torrente de fuego. Ersa sabía que el ataque no perturbaría al hombre por mucho tiempo. Ella recuperó su armadura del purgatorio y se apresuró a entrar. Gray hizo lo mismo desde el otro lado mientras se confeccionaba un par de espadas. En un destello de un blanco cegador, el rugido del dragón de fuego de Natsu fue repentinamente repelido, el infierno de fuego se disipó en la atmósfera. Zero se paró frente a ellos, y lesó por el ataque de Natsu pero respirando profundamente. Ersa registró la sorpresa en sus ojos cuando se agachó y blandió su gran masa en la mitad inferior de su cuerpo. Gray completó su ataque de pinza mientras saltaba en el aire, cortando sus espadas dobles en la espalda de Zero. Habría sido un ataque decisivo si no hubiera escuchado el más leve indicio de retumbar debajo de ella. Empleando su mejor juicio, Ersa detuvo su ataque y saltó lejos justo cuando una gran cola de color burdeo surgía del suelo, atravesando el aire donde antes estaba. Su alcance no se detuvo allí. En lugar de continuar tras ella, la cola casi consciente buscó a Gray, ignorando a Zero después de que escapó de sus garras. El usuario de hielo se escabulló hacia atrás mientras la cola atravesaba las heladas barreras que había erigido para cubrir su escape. Los esfuerzos de Gray por detener el apéndice vulpino parecían inútiles. Un alto géiser de hielo surgió de debajo de la cola, encerrándola por completo. Sin embargo, la energía corrosiva que cubría la cola de Naruto hizo que la cápsula de hielo fuera casi inútil. Derritió la robusta construcción en segundos y se liberó, reanudando su persecución. Por aquí, maldito bastardo. Natsu había abandonado su pelea con Zero a favor de la seguridad inmediata de su camarada, cargando con los puños en llamas mientras trataba de luchar físicamente para no perseguir a Gray. La capa antinatural de Naruto no pareció tener mucho efecto en Natsu, pero el valiente esfuerzo del Fiery Dragon Slayer tartamudeó cuando la punta de la cola se transformó en un puño cerrado. Cayó sobre la cabeza del Fiery Dragon Slayer como una guillotina en movimiento. Una vez. Luego dos veces. Natsu. Gray gritó. Natsu había quedado inconsciente, sus ojos se pusieron blancos. Su forma arrogada quedó hundida hasta la cintura en el suelo, con el torso extendido hacia atrás torpemente. La cola de Naruto intentó golpearlo de nuevo. En ese ángulo, habría partido a Natsu por la mitad. Elsa no perdió el tiempo en saltar para enfrentar el ataque con el suyo. Ella apartó el puño de la cola con su masa de puñas. La tremenda fuerza detrás de su ataque hizo que la cola se tambaleara hacia atrás e impactara el suelo con fuerza. Le brindó la más breve oportunidad de llevar a Natsu a un lugar seguro. Sin embargo, en su prisa, no tuvo en cuenta los movimientos de Zero. Parada, su guantelete se apretó alrededor del antebrazo de Natsu. El hombre estaba posicionado detrás de ella. Podía sentirlo juntando su asquerosamente potente magia de la oscuridad. Sin duda apuntando a su espalda. Al frente, la cola de Naruto se había recuperado y ahora estaba levantada para golpearla. Elsa apenas podía mover un músculo para prepararse, y mucho menos cambiar su armadura por una más adecuada para protegerla. El ataque de Zero perforó su espalda y la lanzó hacia el puño que la esperaba. En esa fracción de segundo después, la atrapó de lleno en el frente. El repentino movimiento de Pinball envió su cuerpo inerte de regreso a través del campo de batalla devastado, como una ramita arrojada descuidadamente. Su cuerpo no se encontró con el concreto como esperaba. En cambio, dio un fuerte gruñido. Elsa sintió que alguien amortiguaba su impacto, ya sea intencional o involuntariamente, sufriendo la peor parte del daño al chocar contra un edificio. La estructura se dio cuando el polvo se asentó a su alrededor. La sangre le salpicó la cara. Geyalna estaba mirando, sus facciones grabadas en silenciosa agonía. Sin duda, el de ella reflejó el de él mientras luchaba por regular su respiración, tratando de superar el dolor. A pesar de esto, Geyal no se movió. Pasaron unos segundos antes de que Ersa recuperara la fuerza y la compostura para sentarse. ¿Estás bien? Ella le preguntó. Preocúpate por M. yo más tarde. Geyal le dedicó una débil sonrisa antes de toser con dureza. Necesitas volver a salir. Puede que seas el único que pueda enfrentarse cara a cara con él en este momento. Ersa apretó los labios. Cuando trató de ponerse de pie, tuvo que reprimir una mueca al notar el estado de su armadura del purgatorio, o lo que quedaba de ella. La placa del pecho se había derrumbado hacia adentro desde donde Naruto la había atrapado, los pedazos de metal destrozados mordiendo sus pechos y abdomen. Se agachó para tocar un borde largo y dentado y apretó la mandíbula con fuerza ante lo firmemente atrincherada que estaba. Afortunadamente, su armadura la había salvado de ser quemada por la capa corrosiva de Naruto, a diferencia de Zero y Geyal. Este último sufrió quemaduras en el lado derecho expuesto de su cuerpo, la peor centrada sobre su brazo derecho. Geyal notó su preocupación. Estoy bien. Solo ten cuidado ahí afuera. Bajó la cabeza, ocultando sus rasgos. Su voz era débil, estaré contigo en breve. Al encontrar difícil expresar lo que quería decir con palabras, Erza solo pudo tragar saliva. Comprendido. Habría tiempo para hablar más tarde. Erza volvió a ponerse su armadura flamé en press, haciendo una mueca cuando los restos destruidos de su armadura anterior se desvanecieron en su dimensión de bolsillo. La relativa tensión de su armadura similar a un corsé ayudó a aplicar presión sobre su herida abierta. Dada la situación, tenía que conformarse con lo que tenía. Erza agarró su nueva arma, encontrando consuelo en su familiaridad. Ella lo agarró con fuerza y entró en la refriega una vez más. Al regresar al campo de batalla, Erza destacó la estructura cuadrúpeda de Naruto. Estaba involucrado en la batalla con el resto de la Alianza de la Luz. Sus esfuerzos fueron marginalmente exitosos para evitar que Naruto acortara la distancia. Más allá de ellos, vio a Zero luchando por romper los esfuerzos combinados de Gray y Loki, de todas las personas, mientras atacaban con una sincronicidad aterradora. El ex líder del gremio se veía mucho peor. Parecía que tampoco escapó totalmente ileso. Loki estaba atendiendo la forma inconsciente de Natsu, sacándolo de en medio de toda la destrucción que los rodeaba. Feliz pegado de cerca a pie. Parecía que el ex-ed no podía volar. Sus instintos la guiaron hacia adelante. Sintiendo que algo andaba mal, Erza vio a Naruto, haciendo a un lado una construcción golem que Sherry estaba manipulando, y miró fijamente la espalda desprotegida de Loki. Más colas se levantaron de su forma vulpina. Abrió sus fauces de par en par, enviando masivas ráfagas de fuego hacia Jura y el resto, mucho más rápido que cualquier defensa improvisada que ella imaginaba que podrían conjurar. El suelo a su alrededor explotó, ocultándolos de la vista. Erza entrecerró los ojos. Agachado a cuatro patas, Naruto gruñó y movió su cuerpo hacia Loki. Intentó seguirla, pero Erza ya estaba allí para bloquear su atronadora carga. Naruto no reaccionó, no es que ella supiera que podía, pero ya había enviado una cola a su alrededor, lanzándose así a la espalda de Loki. No pudo detenerlo a tiempo. Su espada de fuego se disparó a su costado, empujando la cola a un lado con la esperanza de que se desviaría mucho de su objetivo. Ella se apresuró a hacer su seguimiento, su espada apretada con fuerza con ambas manos mientras giraba sobre sus talones para lanzar un aplastante golpe de revés en el caneo expuesto de color blanco blanqueador de Naruto. En lugar de tambalearse por el golpe, la mitad superior de su cuerpo se transformó, mientras la capa burdeos se expandía alrededor de su esqueleto. La vil energía se transformó en otro duplicado de la forma demoníaca de Naruto, brotando desde su hombro izquierdo hasta su espalda, excepto sin un exoesqueleto. Esa fue toda la advertencia que tuvo antes de que Naruto girara como un trompo, un puño con garras agrandadas presionando su cabeza. Su mano se levantó bruscamente, nivelando su espada para rechazar su ataque, pero atravesó su miserable defensa como una hoja de papel, El acero templado de su espada de fuego se rompió en innumerables pedazos. Solo pudo apartarse del camino de su ataque con la piel de los dientes. Otra garra se posó sobre ella mientras continuaba su rotación. Erza volvió a ponerse su armadura de vuelo en un instante y ágilmente se retiró apresuradamente. Con la piel expuesta, sus heridas ahora sangraban libremente, pero esa era la menor de sus preocupaciones. Con toda su atención, Naruto se dirigió tras ella, sus cinco colas flotando siniestramente detrás de él. Con un rugido bestial, golpeó con una mano hacia abajo, generando una ola de calor abrasador que la hizo retroceder con fuerza. Luego, sus colas se hundieron en el suelo con tal fuerza que el propio Nirvana se dobló sobre sus delgadas patas de araña. Suficiente. Escuchó rugir a Jura. Había rabia en sus ojos. Este fue el más expresivo que Erza había visto en el santo mago parecido a un monje. Casi había esperado que el hombre moderara su ira, considerando lo que le había sucedido a Naruto, pero luego entendió por qué. Más allá de él, vio a Sherry destrozando salvajemente. Erza finalmente registró sus gritos angustiados y desesperados. Ella no lo notó hasta ahora. El titiritero había sido quemado en carne viva. Leon se cernió sobre ella, con las palmas heladas sobre las manchas y las lesiones de color rosa rojizo de su piel expuesta. El resto no se había librado del asalto de Naruto, pero Sherry había tenido la mala suerte de sufrir lo peor. Richard Ono. Gritó Jura. Fue aterrador lo rápido que reaccionó el ex miembro de Oración 6. Pasando sus dedos, Oteye derritió el suelo debajo de Naruto y sus colas y tiró de él hacia abajo. Naruto rugió, luchando por abrirse camino con las garras, pero cuanto más lo intentaba, más se sumergía en el lodasal. Oteye apiló la presión, licuando los restos destruidos a su alrededor y lo envió hacia abajo sobre la forma de Naruto como una gran inundación repentina. Cuatro de sus colas se liberaron de sus grilletes líquidos. Jura extendió su mano hacia afuera y partes de la tierra licuada se solidificaron. Pilares de roca salieron disparados desde el interior de la inundación repentina, girando en espiral y segmentando, y atraparon sus colas a lo largo de su longitud. Ersa sabía que el indulto era temporal. Hablaba mucho del calibre de Oteye y Jura que ellos, cuya magia lanzadora eran polos opuestos, fueran capaces de trabajar también en tándem a pesar de haberse conocido hace unas horas. La mayor parte pasó como enemigos. Ahora. Oteye accedió a la petición de Jura, licuando piedra y escombros y levantándolos en un intenso vórtice columnar que serpenteaba hacia arriba, elevándose en el aire. Los gestos de Jura fueron nítidos y precisos. Con un movimiento de su mano, la punta de la columna embarrada se endureció y moldeó en un puño gigante, más ancho incluso que los edificios que todavía los rodeaban. La exhibición dinámica de magia apenas duró segundos, pero tal fue el dominio y la destreza sobre su elemento que pudieron realizar tal hazaña tan rápidamente. Jura no vaciló. Puño de roca de hierro. Cuando el ataque se conectó, el puño endurecido se rompió, dejando la columna embarrada por así decirlo. Fue un poco de magia ingeniosa cuando el santo mago recicló el ataque, moldeando la punta del vórtice nuevamente. El dúo no se dio, atacando a Naruto con una coordinación aterradora. El suelo debajo de él se hundió hacia adentro, como un enorme cajón de arena. La figura demoníaca atrapada dentro ya no se podía ver. Una multitud de chorros de barro comenzaron a levantarse cuando Jura y Oteye convocaron más puños gigantes para que se estrellaran contra Naruto. A medida que se acumulaban los ataques, los escombros del fuerte impacto comenzaron a llenar el arenero. —¡Prepárate, Ersa dono! —gritó Jura. —Desata tu ataque más fuerte a mi señal. Armándose de valor, Ersa hizo precisamente eso, cambiando su armadura de vuelo por otra. Su armadura de gigante. Cuando el pálido resplandor de su magia de Rekith se desvaneció, se puso de rodillas, ignorando la persistente punzada de dolor que atravesó su persona. La de malevolance extravagantemente elaborada, que había forjado su nombre en el folklore por su capacidad para sellar la oscuridad de su objetivo, estaba lista en su brazo derecho. Rezó para que las leyendas fueran ciertas. Nadie estaba tirando de sus golpes aquí, incluso contra uno de los suyos. Tenía la esperanza de que pudieran salvar al asediado mago de Kaik Shelter, pero no a costa de sus vidas. Una determinación sombría se instaló en sus huesos cuando la gema de ruby que adornaba su guantelete derecho comenzó a brillar intensamente. Con los ojos entrecerrados, Jura señaló el enorme arenero. Ahora. Corriendo hacia arriba, Ersa se preparó, golpeando el suelo con el pie izquierdo mientras lanzaba la de malevolance hacia adelante con todas sus fuerzas. La armadura de Aza le otorga un impulso incondicional a su fuerza. Tal fue el poder detrás de su lanzamiento, que la gema se rompió violentamente mientras ella seguía con el movimiento. Rey supremo Rock Crush. Su brazo de asta arrojado se conectó con la tumba fortuita que ahora había llenado el pozo. Cuando se encontraron los ataques combinados, el enorme pozo explotó hacia afuera, cegando a los que estaban en el área inmediata y bañándolos con escombros rocosos y polvo fino. No tenía ninguna duda de que su de malevolance también había sido destruido. Ersa miró, paralizada, mientras los segundos avanzaban. Cero. ¿Qué pasó? La mente de Naruto se quedó en blanco. Parados aquí en este vasto espacio vacío, no había nada excepto para ellos dos. El telón de fondo era una pizarra blanca en blanco. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que el suelo se ondulaba bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre el agua. ¿Te espera, qué? Preguntó Naruto. No deberías estar aquí. El joven dragón Slayer se rió, no muy diferente al real. ¿Por qué no debería estar aquí, tonto? Sus brillantes ojos marrones brillaron con alegría mientras se balanceaba sobre sus talones de un lado a otro. Tengo todo el derecho a estar aquí. De hecho, soy la razón por la que estás aquí. ¿Qué? Wendy rió de nuevo. Honestamente Naruto, lo reprendió en broma. A veces puede ser tan despistado. Ella continuó antes de que él pudiera decir algo, ¿no recuerdas lo que te trajo aquí en primer lugar? Ella comenzó a desvanecerse, parpadeando a estática. Entonces, Naruto recordó. Instantáneas fragmentadas pasaron ante sus ojos, uniéndose lentamente para formar una imagen más grande, pero no pudo distinguirlos. Luego, la estática discordante de nuevo. Por un breve momento, vio que los alrededores daban paso a un techo sombrío y sombrío. Asomándose arriba, unos malévolos ojos rojos lo miraron. La entidad sonrió. Desapareció de repente e hizo una mueca, sacudiendo la cabeza para evitar la creciente migraña. ¿Qué demonios fue eso? Parada. Él rechinó. Para. ¿Estás enojado conmigo? ¿Pero por qué? Wendy casi se quejó. Solo te mostré la verdad. Entonces, ¿por qué estás enojado conmigo? Su labio inferior tembló. ¿Me odias? ¿Lo haces, no? Naruto la miró con recelo, sus ojos parpadeando para contener las lágrimas sin derramar. Respiró hondo. No había otra posibilidad para explicar esta realidad surrealista. Rompe. No lo hagas. Siempre haces esto, Naruto. Siempre estás tratando de escapar de tus problemas. Rompe. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Soy real. Estoy aquí mismo. Deja de evitarlo y enfréntate a la verdad. La sintió agarrar la pechera de su camisa. Abre los ojos, Naruto. Hubo una pausa prolongada. Así lo hizo. Wendy le sonrió, seria y cálida a pesar del enrojecimiento de sus ojos y las lágrimas que le corrían por las mejillas. Te lo hiciste. Ella sollozó en su mano libre, luego pasó sus dedos alrededor de los de él. Ahora, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto dirías que me odias? Sus rasgos se retorcieron cuando soltó su mano de su agarre, empujándola lejos. Wendy hizo un puchero bajo su mirada fulminante. Si sigues haciendo que tu cara se vea así, se volverá permanente. Una pausa. Joder, eres un verdadero asesino del estado de ánimo, Naruto. Si esto no es una ilusión, ¿entonces qué es esto? ¿Qué eres tú? Ella se encogió de hombros, llevándose los dedos índices a la 100 e imitando un movimiento de atornillar. Estamos aquí, tu espacio mental, porque te volviste loco. ¿Y quién puede decir que esto no es una ilusión? ¿Podría serlo, y tal vez no eres lo suficientemente fuerte para romperlo? ¿Sobre eso? Chilló. ¿Y yo? Bueno, supongo que puedes pensar en mí como la personificación de tu odio. Proclamó dramáticamente, señalándolo. Soy tu persona. ¿Usted? Wendy pareció molesta. ¿Qué? ¿Por qué no puedo ser uno? Kaba muy profundo, Naruto. Real, muy profundo, dijo, moviendo los dedos. ¿Puedes decir honestamente que no me odias, solo un poquito? Naruto luchó contra el impulso de reírse de lo absurdo de la conversación que estaba teniendo con la personificación de su odio. No. En realidad, el doppelgager frunció el seño, luciendo abatido. ¿Odiar? ¿Despreciar? No. ¿Aborrear? ¿Despreciar? Ella suspiró. Lo entiendo. Se necesita mucho para odiar seriamente a alguien que se parece a mí. Luego se animó y dijo. Por otra parte, el odio es realmente una palabra fuerte. En cambio, podrías decir que, estás resentido conmigo. Ni siquiera un poquito, dijo secamente, sin perder el ritmo. Te tengo enganchado. Estás resentido conmigo. Tú. Resentido. Yo. Me estás resentido. Naruto se llevó la mano a la cara. Esto se está poniendo viejo. Mira, ¿te importaría decirme cómo puedo salir de este lugar? Jaja, no. No puedes escapar, Naruto, dijo ella con indiferencia. ¿Puedo hacerte una pregunta? En su búsqueda increíble super para volver a Konoha, ¿alguna vez pensaste cómo es exactamente lo que se va a explicar que a mí? Él la miró con extrañeza. Bien, ¿no eres un producto de mi delirio o algo así? ¿Importa lo que te diga? ¿Qué? Hay una versión real de mí, así que sí. Por supuesto que importa. Oh. No digas que cruzarás ese puente cuando llegue. Bridges Schmidges, prácticalo conmigo. Dime cómo la persona más importante de mi vida va a surgir y desaparecer en un futuro cercano. Es decir, si alguna vez logras encontrar el camino de regreso, aunque no es probable, agregó Wendy en un susurro escénico. Está bien, esto dejó de ser divertido de nuevo. Wendy jadeó burlonamente, horrorizada. ¿Esto es gracioso para ti? Estás enfermo. Despreciable. Solo imagina lo que el verdadero yo podría hacer cuando te vayas. Ella procedió a cubrirse los ojos, abucheando en sus manos, mirándolo a través de sus dedos. ¿Qué haré sin mi hermano mayor? ¿Por qué decidió irse? ¿Soy yo? Tengo que ser yo. ¿Por qué si no todos en mi vida me abandonarían? Mi madre, que casualmente es una patada en el culo. Dragón, ese tipo Geyal, Dios, mis padres biológicos también, supongo, y tú, oh. Oh. No olvidemos que el gremio al que he llamado hogar durante los últimos seis años es un poco de verdad, mentira realmente enfermiza perpetrada por un viejo pedo maloliente. No puedo esperar para aprender sobre eso. ¿Qué más hay realmente? ¿Qué diablos estás tratando de probar aquí? Preguntó Naruto lacónicamente. Que tengo problemas de abandono y una infancia bastante de mierda. Vamos Naruto. Sigue conmigo aquí, dijo Wendy, inexpresiva. Luego se llevó un dedo a la barbilla. Supongo que ahí es donde te ves un poco en mí. Te recuerdo a ti mismo cuando eras joven, como ese niño solitario que siempre estaba al margen. Siempre mirando hacia adentro y deseando esto, envidiando aquello. A veces, no puedes soportarlo. La idea de dejar este mundo. ¿Cómo pudiste? Sería como abandonar tu yo más joven. Wendy movió su dedo índice hacia él. Y no es así como Naruto Uzumaki rueda. ¿Es así como te vas a convencer si no encuentras un camino de regreso? ¿Que renunciarías a Konoha para quedarte conmigo? Honestamente, no puedes estar en desacuerdo con eso. Me he adaptado a una rutina decente en este mundo. Entonces, ¿por qué renunciar a eso? Vamos, el peor malvado de este mundo es un tonto en casa. Podrías atravesar la vida aquí sin apenas mover un dedo. Sería tan fácil renunciar a un sueño imposible. Me voy a dar por vencido con Konoha. Todavía hay gente que depende de mí. Wendy se rió, dura y cínica. Sonaba extraño saliendo de sus labios. Eso es una ilusión, Naruto. Han pasado tres años desde que te fuiste. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien a quien amas haya muerto desde entonces? ¿Crees que Tsunade Baachan podría resistir como Okage a su edad? ¿HMM? ¿Sakura-chan? ¿Kakashi-sensei? ¿Hiraiya? Ups. Se me olvidó por completo. Ese viejo y sucio pervertido ya mordió el polvo. Eso casi lo enfurece. Rechinó los dientes, pero finalmente moderó su ira. Enfréntalo, Naruto. Somos Shinobi. Nos adaptamos. Nos las arreglamos. Es la naturaleza de nuestro mundo. Al igual que cuando Shodai me murió, luego su hermano, tu padre y el anciano, un hombre no hace una aldea. Aquellos a quienes has abandonado en Konoha ya se habrían marchado. Sería solo otro nombre entre miles grabados en una piedra en alguna parte. Naruto agarró al lado pelganger por los hombros, presionando con fuerza mientras alcanzaba el nivel de sus ojos. Gritó por la presión. Mira, dijo Naruto. Imitando a Wendy, haciendo todas estas preguntas de sondeo, los pequeños insultos, sé que todo esto es un truco para mantenerme al borde, fuera de balance. Entonces, ¿por qué no me dices cuál es tu juego final? ¿P de dónde viene todo este descaro heroico? Wendy tembló bajo su agarre, mirándolo a los ojos con miedo. Uh, ¿cómo sabías mi única debilidad? ¿Mi talón de Aquiles? Oh, me estoy debilitando, si me abrazas ahora, toda la energía negativa que me une empezará a... Hizo ruidos ahogados, luego inclinó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y sacó la lengua. Su cuerpo era un peso muerto. Guay, me han matado, y nuestro héroe prevalece. Naruto la dejó caer. Guay. Dijo desde su posición en el suelo. Naruto se arrodilló frente a ella. Has estado jugando a este juego desde el principio, pero no está funcionando. La cosa es que sé que no me enamoraré. Es algo obvio para mí no hacerlo. Así que dime cómo va a terminar esto. Lo dijiste antes. Tú eres la razón por la que me trajeron aquí en primer lugar, por cualquier motivo equivocado que parece que no puedo recordar. Entonces, ¿cuál es mi propósito aquí? Wendy lo miró sin comprender. Estoy aquí para hacerte entrar en razón, dijo después de una pausa embarazosa, poniéndose de rodillas mientras cruzaba la corta distancia entre ellos. Ella extendió su mano, a lo que Naruto tomó vacilante, y la apretó con fuerza. Estoy aquí para abrir tus ojos. ¿A qué? A la parte de ti que estás reprimiendo. A veces inconscientemente, a veces intencionalmente. Déjame adivinar. Mi odio, ¿verdad? Wendy negó con la cabeza. No exactamente. No, Naruto. Soy más como una semilla de tu resentimiento. Como una semilla, creceré y creceré, y mis raíces se enterrarán más y más profundamente dentro de ti, eventualmente. Pero como un árbol, se necesita tiempo para salir a la superficie. ¿Así que estoy aquí para saber que voy a empezar a odiar a Wendy en el futuro? Preguntó Naruto. Eso es más que estúpido. ¿De repente voy a empezar a odiar a Konoha? ¿Por qué es solo una quimera para ti? El odio es una emoción demasiado fuerte para usarla ahora, o incluso para usarla, pero imagínate. Cada pequeño contratiempo que enfrentarás al intentar volver a casa, cada decisión la adivinarás por qué te estoy reteniendo. Ya lo he hecho antes. Muchas veces. ¿Recuerdas? Estabas trabajando como líder en el consejo mágico, pero te echaste atrás. Los contras pesaban más que los pros, dijo Naruto lentamente, parpadeando. No tenía sentido seguir adelante con eso. Era demasiado peligroso. ¿Demasiado peligroso? ¿Para ti? Continuó, haciendo a un lado su respuesta, imagínense cómo se acumularán sus problemas. Todos esos enloquecedores callejones sin salida para que un sueño imposible regrese a casa, y cuando sus frustraciones comiencen a desbordarse, ¿a quién dirigirá esa ira? Naruto frunció el seño con enojo. ¿Crees que voy a arremeter contra Wendy? Por supuesto que no. Bueno, no físicamente de todos modos. No, no lo notarás de inmediato, pero estos sentimientos se manifestarán y, tarde o temprano, comenzarás a resentirme por la simple razón de no poder dejarme ir. ¿Qui qué? Eso es estúpido. Por supuesto que necesito protegerla. Ella todavía es una niña. Ella es, Naruto luchó por encontrar las palabras, yo, enfréntalo. Incluso cuando intentas dejarme hacer algo por mi cuenta, encuentras la necesidad de estar cerca. No me malinterpretes. Tu complejo de hermana pequeña es entrañable. No hay nada de malo en eso, pero, ¿puedes ver el hilo que permanece entre nosotros, Naruto? Es el vínculo que creamos. Este vínculo poderoso e inquebrantable que compartimos. Wendy deslizó su mano libre entre sus brazos y apoyó la palma de la mano sobre su pecho. Al final, son los lazos que compartes con tus seres queridos los que te causarán más dolor. ¿Te acuerdas ahora? ¿Recuerdas lo que hiciste cuando me viste, Naruto? ¿Qui qué? Preguntó Naruto vacilante, tragando el incómodo nudo en su garganta. ¿Qué hice? Wendy sonrió, preocupada y triste. Su forma comenzó a deshacerse, luego la estática y el ruido blanco se apoderaron de sus sentidos. Llegó en destellos, con sorprendente claridad. Pudo ver al hombre de cabello negro a sabache de pie sobre ella, hundiendo su rostro en el suelo. La era abrumadora y opresiva que lo consumía. Entonces nada. Naruto cerró los ojos. Como encender un interruptor de luz, era dolorosamente consciente de lo infinito que era su entorno. Cuán pequeña e insignificante era su presencia en este vacío. Cuando Wendy dejó de hablar, se sintió abrumado por el silencio que lo impregnaba y, a pesar del vasto lienzo blanco que envolvía su visión, se sintió inquietantemente claustrofóbico. Solo. Voy a... Naruto se encontró deseando desesperadamente volver a escuchar su voz. Yo, yo. Dijo, con la garganta seca. Hiciste lo único que dijiste que nunca volverías a hacer, sediste. Así, se abrieron las compuertas. Fue similar a una experiencia extracorporal. Mientras revivía la masacre unilateral, las imágenes llegaban rápidas y pesadas a medida que estaban grabadas en su mente. Podía sentir la asombrosa sed de sangre y la animosidad primordial que fluía dentro de su forma Hinchuriki. Incluso ahora, estaba luchando. Nada pudo detenerlo. Wendy le puso la mano en la mejilla en un gesto reconfortante. ¿Cómo te sentiste cuando sediste, Naruto? Entumecido. Tranquilo. No quiso decir eso. Naruto frunció el seño. Algo estaba mal. Frente a él, uno de los ojos de Wendy se había puesto rojo. Uno de los suyos había hecho lo mismo cuando miró hacia la superficie reflectante del suelo. Cuando habló, su voz ya no era la de ella. Fue una fusión de un niño y un adulto. De un hombre y una mujer. Andrógino. Tranquilo. Igual. ¿No fue justo? Tú también podrías estar en paz ahora. Todo lo que tienes que hacer es ceder a tu odio, y todo habrá terminado. No. ¿Qué tengo que hacer? Es simple. Todo lo que tienes que hacer es romper tu vínculo, Naruto. Un kunai se materializó en su mano. Wendy levantó la cabeza y le mostró el cuello desnudo. Corta nuestro vínculo. No. No lo hagas. Está bien. Naruto luchó contra sus grilletes mentales, impotente luchando contra el control sobre él. Su cuerpo estaba en piloto automático, actuando sobre pura memoria muscular mientras giraba el kunai por su anillo dos veces antes de romperlo en un agarre inverso. Sostuvo la hoja contra su garganta. Ella sonrió afablemente. Adiós, Naruto. Parada. 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 Adiós, Wendy. Luego le cortó la garganta. Cero, cero. Luki era consciente de que todos habían dejado de pelear, incluso cero con incredulidad. Vamos, Luki. Tenemos que seguir moviéndonos. Insto a pi. El gato estaba exhausto. Después de haber pasado todo el día volando, el pequeño paquete de energía se había quedado sin fuerza. Ahora, de todos los tiempos. Derecha. De alguna manera pudo evitar que su voz temblara. Una hazaña en sí misma. Luki había sido sorprendida mirándolo. No hace unos momentos, si no hubiera sido por el esfuerzo increíblemente oportuno de Ersa, Naruto la habría matado en el mismo lugar en el que estaba parada. En cambio, la marea de la batalla había cambiado notablemente. Ese empujón final de Jura, o T.J. Ersa parecía haber hecho el truco. Luki se permitió tener esperanzas. Luki, ten cuidado. Api gritó. Paralizada por la repentina pausa de la batalla, Luki casi no se dio cuenta del macabro rayo de luz verde dirigido hacia ella. Lo vio por el rabillo del ojo, pero poco pudo hacer para evitarlo. Una mancha azul repentinamente apareció en su campo de visión. El brazo que le rodeaba el hombro se puso rígido. Luego, la agarraron y la tiraron bruscamente. Natsu se movió, colocando a Api en sus brazos y soportó la peor parte del ataque de cero en su espalda. Fue lanzado hacia adelante con fuerza. Natsu. Feliz. Luki gritó. Ella escaneó el área, recelosa de un seguimiento, pero no había ninguno. Ellos se fueron. La ex maestra del gremio se retiró apresuradamente, con sus dos camaradas, Gray y Loki, persiguiéndola obstinadamente. Luki había sido ignorada por completo. Atacarla parecía más como un disparo de despedida final, una oportunidad para deshacerse de una molestia. Se mordió la lengua con fuerza y se arrastró sobre sus manos y rodillas hacia el dúo. El fiere dragón Slayer había levantado uno de sus brazos, con un Api inconsciente acurrucado en el otro. Sus ojos rasgados se entrecerraron ante la carnicería a su alrededor, mostrando los dientes en la espalda de cero hasta que el hombre desapareció de la vista. Oye, Api está bien. Es un pequeño valiente. Estará bien, dijo Natsu, luego se inclinó para susurrarle al oído a Api. Gracias por invitarme, amigo. Estuviste increíble. ¿Tú qué tal? Ella le preguntó. Mejor que nunca. Luego le sonrió. Oh, ¿sí? Gracias, Lucky. Ella hizo una mueca. ¿Q para qué? Me sacaste, ¿verdad? Me diste otra oportunidad de poner algo de sentido en el blanquito y ese Naruto chico, je, parece que Ersa lo atacó primero, ¿eh? Natsu pareció darse cuenta de su ansiedad. Oye, créeme. Es en lo único que soy bueno. Golpear a la gente. Eso es el doble de lo que le hicieron a Api, y a mí. Le tendió a Api. Aquí. Llévalo a un lugar seguro. Lucky permaneció en silencio y apretó a Api con más fuerza. Natsu se puso de pie. Cuando habló, su voz era firme y segura. No te preocupes, vamos a... Fue tan repentino que Lucky pensó que se lo imaginaba. El calor abrasador e impío que emana del enorme pozo en el que Naruto fue enterrado a la fuerza. Un momento después, un rayo naranja concentrado se disparó hacia arriba desde debajo del pozo, partiendo el suelo. Tan lejos como estaba del origen, podía distinguir claramente las fisuras de la telaraña que ondulaban en el suelo hacia ella. Nirvana se balanceó peligrosamente. Estaba de espaldas, y cuando se volvió para mirar por encima del hombro, se quedó sin aliento. Lucky sintió que algo más se apoderaba de su corazón por completo cuando fue testigo de cómo seis colas seguían estallar desde debajo del pozo. La forma de Naruto finalmente se liberó de la pila desordenada de detritos, pero había cambiado, se hizo más grande desde que ganó otra cola. El manto rojo burdeos que lo envolvía había comenzado a asimilarse, a falta de una palabra mejor, con el exoesqueleto expuesto. Lucky podía ver músculos de color rosa pálido tejiéndose sobre su esquelético cuerpo. Estaba segura de que la imagen de su rostro vulpino a medio formar, su carne generando alrededor de las cuencas huecas de los ojos, perseguiría sus sueños para siempre. Naruto había sufrido algún daño, pero mientras dirigía su atención lentamente sobre el campo de batalla, Lucky supo que era absolutamente insignificante. Ella tenía razón todo el tiempo. Realmente era un monstruo imparable. Ganar, continuó Natsu sin saberlo. Por primera vez, Lucky no le creyó del todo. Cero. En la batalla por su alma, Naruto estaba perdiendo. Tristemente. De vuelta en la cámara, solo era parcialmente consciente de que estaba perdiendo el control sobre el chakra del Kyuubi. Trató de tomar aire, pero descubrió que la vil mancha le había sellado la boca y la nariz. Como una momia, estaba paralizado en su lugar. El único sentido que quedaba era su vista, pero incluso eso estaba restringido a su ojo derecho. En su mano, donde una vez sintió el agarre familiar del acero frío, estaba en cambio el sello que una vez había encadenado a su prisionero. Si hubiera podido mirarse a sí mismo, Naruto habría visto el gran agujero en su abdomen. Destrozando salvajemente, su subsiguiente aullido angustiado fue amortiguado. Las puertas que contenían a su prisionero se estaban derrumbando ante sus ojos. La masa de materia negra extraña estaba siempre presente mientras se abría paso hacia el mecanismo de bloqueo expuesto. Sin el sello que lo protegiera, la cerradura se estaba erosionando lentamente. Más allá de las puertas, el Kyuubi estaba ante él en toda su amenazante gloria, sentado en cuclillas mientras lo miraba. El hilo de chakra que lo conectaba con el biju había crecido. No entendía las circunstancias detrás de eso, pero podía sentir que su fuerza se desvanecía de su cuerpo. Así que ha llegado a esto, dijo Kyuubi, con una mirada de lástima. No pudiste demostrar tu valía incluso cuando tuviste la oportunidad, la única vez que importaba. Solo debes saber que no disfruto de esto, aplastar un insecto, un parásito. Sin embargo, hubo momentos en los que te encontré agradable. Entonces te ofreceré este regalo, un último regalo, el regalo del conocimiento, te permitiré morir en paz sabiendo que aquellos que han actuado en tu contra en este mundo perecerán. Trató de hablar, no tienes ninguna razón para temer a la muerte. Dale la bienvenida a su abrazo. Porque finalmente eres libre, Naruto. Sentía el párpado pesado y sin darse cuenta lo sintió cerrarse. Cero, cero. Roubault se reprendió a sí mismo. Difícilmente era el momento de recordar. Por otra parte, le resultó difícil no hacerlo. Los recuerdos no fueron particularmente amables. Su subconsciente era un bastardo así. Ni una sola vez se le había ocurrido la idea de regresar a Desembarco del Rey y dirigir la monstruosa construcción una vez más. Dirigir su movimiento era una segunda naturaleza para él. ¿Usarlo como un medio para planear la caída de uno de los suyos? De nuevo, muy familiar. Como mínimo, tenía el control de sus facultades, a diferencia de hace eones. ¿Quién eres tú? Roubault no se volvió para mirar al intruso. Cuando el chorro de energía verde enfermiza atravesó su ser, salpicando inofensivamente la antigua consola mecánica, dijo. ¿Te importaría amablemente dejar que un anciano trabaje en paz? Hay asuntos que resolver, un mundo que salvar, y un niño que necesita ayuda desesperadamente. El maestro del gremio de Kaik Shelter, dijo cero. Me he equivocado. ¿Qué eres tú? Algo que todo lo sabe y todo lo ve, joven. Dime, ¿Naruto también fue otro error? Cero estaba callado, aunque se dio cuenta rápidamente. La criatura, sí, es bastante sorprendente ver a uno volverse contra sus aliados como lo había hecho él. ¿Los de tu tribu realmente se han superado a sí mismos? Dijo. ¿Qué vil forma de magia hay dentro de estos muros? Me pregunto. ¿Tener ilícita una transformación tan extraña? Uno solo podría imaginar sus efectos en el resto de Fiore. ¿Le das crédito a mi gente donde no es debido? ¿Mi tontería? Eso, eso es a lo que debes dar las gracias, dijo Roo Baul. ¿Y qué sobreestimar su situación? Nirvana no llama a usted. Su legítimo ha regresado. No tiene ningún deseo de señas para un bastardo por más tiempo. Cuidado, espíritu. La magia puede anclarlo a este mundo, pero tengo los medios para desterrarlo de regreso al éter. Se rió a su pesar. ¿Crees que mi existencia continua aquí es tan simple? Estúpido. Nabura me había castigado entonces, y Nabura me castigará ahora por atreverme a regresar. Roo Baul pudo sentir la potente acumulación de magia oscura. Me canso de tú. Yo también. Quizás los dos que te persiguen estarían mejor servidos si regresaras con ellos. Roo Baul apretó los dedos en un puño y luego apuntó con la palma abierta al maestro del gremio de pelo blanco. En un destello de blanco, Cero se fue. La superficie debajo de él se onduló. Naruto. Se incorporó de un salto hacia un entorno demasiado familiar, hasta el escenario, porque no estaba solo una vez más. Frente a él estaba una mujer pelirroja pálida con ropas anodinas. Maldijo por dentro. Ella le sonreía, los ojos violetas cubiertos de lágrimas no derramadas. Oye, me, ¿me reconoces? Ella sostuvo su mejilla en su mano y miró así a otro lado, avergonzada. Je. Probablemente no, ¿eh? El parecido no está realmente ahí, dijo, sonriendo descaradamente. Joder, incluso con el pelo tan corto como ese, todavía te pareces a mí. Ven, vete a la mierda, susurró en voz baja, mirándola. En serio. Joder. Tú. Su expresión cambió, su optimismo anterior fue reemplazado por dolor. Angustiada, abrió la boca, queriendo responder, pero todo lo que salió fue un grito ahogado. Parpadeando, preguntó. ¿Qú qué? Apretó los puños con fuerza, temblando de ira desenfrenada. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Para qué diablos es toda esta mierda críptica? Lo tengo. Te odio. Naruto, por favor. Debes estar muy confundido. Puedo explicártelo. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto acortó la distancia entre ellos dos. Sacó el pie de debajo de él y apuntó a su cabeza. Sin embargo, su oponente demostró ser experta, bloqueando su imprudente avance con la parte exterior de su antebrazo. Aprovechando el impulso de su carrera, dio una voltereta y se retorció, plantando una mano en la superficie acuosa para ganar apoyo. Sus otros pies dispararon así a su cabeza de nuevo, y con su mano libre, dirigió un rasengan creado apresuradamente así a su mitad del riff. A familiar, la repentina sensación de nostalgia lo desconcertó y le hizo vacilar por una fracción de segundo. Luego, cadenas de metal, gruesas y pesadas, emergieron de debajo de la superficie acuosa, disuadiendo su ataque pero sin hacer mucho más. Le permitió a la mujer retroceder, las cadenas siguieron su espalda. Ella miró a su alrededor, casi ignorándolo. Luego, las cadenas se hundieron en la superficie reflectante del suelo. Naruto se tambaleó por un momento, como si algo lo hubiera empujado. Mirando a su alrededor, no hubo efectos inmediatos. Ninguno que él pudiera ver al menos. No podía discernir su propósito, pero el hecho de que su técnica compartiera rasgos físicos con el Kyuubi lo inquietaba. Con un elaborado giro, Naruto se enderezó en cuclillas. Reprendiéndose interiormente, materializó otro rasengan en su mano. Sin embargo, mirando a su oponente, se quedó momentáneamente desconcertado por la mirada de desprecio que ella le dirigió. Eso es peligroso, datevane. ¿Quién te enseñó eso no te advirtió que no lo movieras por todos lados? Las técnicas de rango A están prohibidas por una razón. Entonces, un destello de orgullo brilló en sus ojos. Le hizo parpadear. Pero lo hiciste tan rápido. Creo que lo hiciste más rápido de lo que Minato pudo. Ella se rió de buena gana. Crianza superior, te lo digo. Fue difícil, pero ese mes extra realmente marcó la diferencia. Ella repentinamente lloró de nuevo. Oh, por la maldita voluntad, no puedo creer lo rápido que creciste. Quiero decir, mírate. Naruto la ignoró. No estaba dispuesto a meterse en otro juego mental de mente impulsado por la montaña rusa de emociones. Sin embargo, la forma casual en la que, fuera cual fuera el nombre de esta mujer, lo irritaba. Agachándose, cargó hacia adelante. Cuando volvió a hablar, sonaba diferente. Su voz era suave, melancólica. Y si realmente me odias tanto, entonces no te detendré, Naruto. Incluso si estaba sonriendo, sus brumosos ojos violetas brillaban con resignación. Una vez más, no pudo deshacerse de ese sentimiento de familiaridad. Esa sensación de Dejabu. Fue como mirarse en un espejo. Naruto permitió que el Rasengan se disipara. Sus pasos vacilaron y se encontró de pie ante la mujer, incapaz de mirarla. ¿Qué más podrías quitarme? Preguntó en voz baja. Nada. Solo estoy aquí para ayudarte a ver esto. Debió haber hecho una mueca porque la mujer frunció el seño, continuando lentamente, para cuando le quitas el control al gran gato tonto, el Kyuubi. Hizo movimientos ondulados con las manos para ilustrar lo que supuso que eran sus colas. Inconscientemente, su cabello rojo hizo lo mismo. Tu padre me puso como a prueba de fallas para cuando abres las puertas. Seguramente, pasaste por el proceso, ¿verdad? Obteniendo la llave de Jiraiya o su linda convocatoria de Ranita, ¿todo eso? Ellos, son sapos. La mujer se rió sin alegría. Que eso es exactamente lo que siempre decía Minato, dijo sin aliento. Eso siempre lo irritaba. Entonces, una mirada de miedo cruzó por su rostro. Se tapó la boca con la mano, jadeando. Tienes mucho más de tu padre de lo que yo quería, o, debes ser aburrido, y serio todo el tiempo. Yo no lo soy. Espera, ¿qué? Quiero decir, veo mucho de él en ti, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi bebé? Malditos sean tus genes, Namikaze. No te atreves a hablar del cuarto de esa, manera. Rugió, en no poca confusión. Puedo maldecir a Minato todo lo que quiera. De cualquier manera que quiera. ¿Qué te da el derecho? Soy su esposa tres veces maldita, Tebane. Naruto se quedó quieto. Mamá. Ella también hizo una mueca. Espera, ¿no lo sabías? 0, 0. Probabilidades insuperables. Jura le había dicho esto, pero Ersa no pudo obtener una respuesta. Naruto mantuvo toda su atención mientras los esfuerzos combinados de ella, Jura y Oteye trabajaban para detenerlo y combatirlo. La propia Ersa había asumido el papel de luchar contra Naruto de cerca, su forma relucía mientras recogía sin problema sus armaduras en rápida sucesión para mantener su porte contra el violento ataque de Naruto. Tal era la ferocidad de Naruto que ella, Jura y Oteye, todos magos extremadamente hábiles por derecho propio, apenas podían seguir el ritmo. Su masa más grande hizo que fuera más difícil montar una ofensiva contra él. Cualquier medio para hacerlo tartamudeó antes de que pudiera dar un golpe, y cualquier defensa apresurada que pudieron conjurar difícilmente disuadió sus ataques. Sin duda, las palabras de Jura tenían otro significado. Su pregunta tácita era obvia. ¿Cuál era su plan B? Retirada. Fue lo único que le vino a la mente. Todo les fue en contra desde el principio. Entrar en esta batalla contra un aseriado Naruto en su estado actual de toma de control era lo suficientemente imposible con toda su fuerza, pero lo hicieron maltratados, exhaustos y con la moral baja. No ayudó que tuvieran que lidiar con la lucha contra Zero también. La situación estaba fuera de su control. Naruto estaba creciendo, evolucionando con cada cola que pasaba. Ya había comenzado a generar carne, absorbiendo la capa alrededor de su estructura esquelética. Eso tenía que significar que estaba a punto de alcanzar la madurez, una forma final de algún tipo. ¿Y qué? Estaba lo suficientemente contenta de que él no hubiera podido recrear esa devastadora explosión de antes. Ya sea que se tratara de que él no podía volver a hacerlo, de la suerte o de sus esfuerzos combinados para mantenerlo distraído, en última instancia, había significado un respiro de una muerte instantánea. Por eso la aterrorizaba la idea de retirarse. Si no detenían a Naruto ahora, Nirvana continuaría en su camino de guerra hacia cualquier pueblo o pueblo desprevenido que se interpusiera en su camino. Significaría más muerte y destrucción. Más vidas arruinadas. Más familias rotas porque habían fracasado. No podía permitir eso, no si quedaba un aliento en su cuerpo. Su determinación nunca estuvo en duda, pero temía por la seguridad de sus aliados. Ella no podía llevarlos voluntariamente a la muerte. Groa. Oteye licuó el suelo bajo los pies de Naruto, pero apenas detuvo su avance atronador. Los esfuerzos del mago de la tierra por contenerlo no parecían más que una molestia para Naruto. De hecho, todos sus ataques tuvieron el mismo final. Retrocediendo, Ersa llevó sus brazos en cruz frente a ella, siseando en voz baja a pesar de que los guanteletes de su armadura de emperatriz de la llama bloquearon lo peor de la bola de conflagración que Naruto le envió. Perdió el equilibrio cuando el suelo a su alrededor explotó, tirándola hacia atrás. El rostro gruñón de Naruto atravesó la nube de polvo resultante que la envolvió. En un instante, Ersa rescató una defensa aceptable, cambiando su equipo actual por la armadura adamantina. El volumen y la densidad del traje defensivo hicieron que fuera difícil maniobrar correctamente, así que se armó de valor sobre una rodilla y entrelazó los brazos, su cuerpo escondido detrás de sus escudos altos y afilados. Todo sucedió demasiado rápido. Ersa no pudo activar la barrera adamantina, el hechizo característico de la armadura. Fue un proceso largo para emprender su activación, y el tiempo no era algo que Naruto pudiera ahorrarle. Sus ojos se agrandaron. El primer golpe de Naruto aflojó su agarre para mantener sus escudos, pero se mantuvo fuerte. Sus garras habían penetrado sus escudos y se enroscaron alrededor de los bordes irregulares de las aberturas, a solo unos centímetros de su cara. Fue una hazaña de fuerza aterradora, considerando la defensa casi impenetrable que proporcionaba su armadura. Solo de un solo golpe de mirada, el suelo tembló debajo de ella. Desde arriba, más de sus colas se alzaron para golpear, apuntando a su espalda desprotegida. El defecto obvio en su armadura. Mientras tanto, las garras de Naruto intentaron sacarla de sus escudos, su brazo desocupado esperando con anticipación la apertura. La dejó en una sacudida. Muévete y déjate destrozar por sus colas. Quédate y déjate mutilar por las garras de Naruto. De repente, captó un movimiento con el rabillo del ojo, una mancha inmolada en un resplandor naranja neón con los puños levantados en llamas. Al otro lado de sus escudos, Naruto detuvo su ataque y grunó. Sus colas en el aire, luego preparadas para atacarla, arremetieron contra la figura que se precipitaba. Con su atención suficientemente desviada, Elsa se apartó rápidamente, cambiando por su armadura de vuelo, justo cuando dos de sus colas perforaron el espacio donde ella había dejado el lugar. A pesar de la ayuda de Oteye y Jura con la interferencia de correr, las colas continuaron persiguiéndola. Ella regresó a la armadura damantina a tiempo, para atrapar el ataque a sus escudos ya destrozados. Sin embargo, no hubo alivio, ya que la otra cola flotó en el aire sobre ella y en el último segundo se inclinó sobre sus escudos. Se rompió, la punta puntiaguda navegando así a su cabeza. La muerte llamó, Jea Ark. Algo grande se precipitó a través de los restos medio ahuecados de un edificio detrás de ella, lanzando escombros por todas partes. Lo que siguió de los restos fue un espécimen físico alto y descomunal de hombre. Ersa se alegró de ver un rostro familiar. A pesar de que Naruto había crecido considerablemente, Ichiya seguía siendo más grande que él. Había visto a Ichiya en este estado una vez antes, durante la desafortunada misión que los llevó a conocerse hace algunos años. Ella solo podía ver el blanco de sus ojos, y eso solo podía significar que Ichiya había inhalado una mezcla peligrosa y concentrada de su perfume para aliviar el dolor y poder. Con su increíble fuerza y pseudo invulnerabilidad, lo hizo virtualmente imparable, aunque solo hasta que los efectos se agotaron. Sabía que tenían que hacer todo lo posible para ayudarlo a maximizar el daño que podía hacerle a Naruto mientras tanto. El adonis de cabello naranja agarró la cola entre sus manos, salvándola de una muerte segura. Lo tiró como una cuerda, inclinando su cuerpo hacia atrás para ganar palanca. Naruto se levantó de sus pies, sus extremidades se agitaron salvajemente mientras se apresuraba a agarrarse. Sus colas golpearon el suelo y lo anclaron en su lugar. Más de sus colas buscaron a Ichiya. Consciente de la amenaza, Elsa volvió a ponerse su armadura e abenzuel. Un gran sello mágico flotaba en el aire sobre Naruto. Ella extendió su mano y desató la gran pila de armas que había escondido en su dimensión de bolsillo, lloviendo sobre Naruto. El daño fue minúsculo, ya que la lluvia de espadas rebotó inofensivamente en su forma, incrustándose profundamente en el suelo. Al menos había servido como una distracción decente. Oteye había aprovechado la oportunidad para licuar el área debajo de Naruto, enviando ondas de concreto licuado para estrellarse contra él y aflojar su ancla al suelo. Oteye se combinó con Jura una vez más, primero en un intento de anular la amenaza de las colas de Naruto, luego convocando un puño gigantesco, no muy diferente de antes, en cuestión de momentos. En una muestra de ingenio, el duo usó la montaña de espadas de su ataque como un ímpetu adicional. El suelo blando se endureció con la punta de sus espadas, asomando desde la parte delantera de sus nudillos. El puño se elevó en espiral, se echó hacia atrás y golpeó con fuerza el caneo expuesto de Naruto. Hizo el truco. Con un tirón final, Ichiya pudo liberar a Naruto. Usando el impulso resultante, Ichiya gruñó en voz alta y se giró como un trompo, arrastrando el cuerpo de Naruto contra los restos de los edificios y nivelando hasta dejarlo limpio. Podría haber sido la intención de Ichiya arrojar a Naruto al otro lado del campo de batalla, y lo más lejos posible, pero Naruto recuperó la orientación casi de inmediato. Una cola se estrelló contra la cara de Ichiya, haciendo tambalear al mago del perfume tanto que se quedó aturdido de pie. Naruto escapó de su agarre. Dada la distancia entre los dos, los demás no pudieron hacer mucho para evitar que Naruto envolviera una cola alrededor del cuello de Ichiya y lo levantara. Con un gruñido salvaje, Naruto le devolvió el favor, golpeando a Ichiya contra el piso de concreto con imprudente abandono. Mientras los demás se acercaban, con Ersa a la vanguardia liderando la carga con su armadura Lignin Empress, Naruto grunó. Abriendo sus fauces de par en par, un rayo naranja delgado como un lápiz salió disparado, trazando un arco en el suelo frente a ellos y bloqueándolos. Ersa perdió de vista a los demás. Naruto continuó dirigiendo el rayo a través del campo de batalla, cortando cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Natsu saltó, con una postura rígida mientras mostraba sus caminos alargados. Cuadrando los hombros, levantó el pecho y se tragó el concentrado rayo de fuego. Naruto no cedió. Se produjo un estancamiento momentáneo cuando las dos partes compitieron por el dominio. Con sus cinco colas restantes flotando detrás de él, los puños hechos con colas golpearon al azar, golpeándolos y golpeando brutalmente a Ichiya en particular. Una cola empujó hacia adelante y golpeó a Natsu en su pecho, enviando al Fyre Dragon Slayer a toda velocidad por el aire y más allá de Ersa. La distracción le permitió a Ichiya darle algunos golpes a la cara de Naruto, pero el hombre de cabello naranja estaba vacilando. Ersa sabía que tenían que hacer algo rápido. No sabía cómo o por qué Ichiya había podido enfurecer tanto a Naruto, pero el hombre se había convertido en el único objetivo de la ira de Naruto y soportaba la peor parte. Naruto rugió a quemarropa en la cara de Ichiya, haciendo que su cuerpo temblara violentamente como si su cerebro se hubiera convertido en una papilla. Incluso desde lejos, Ersa pudo ver las líneas de distorsión en el aire del rugido bestial. Ichiya se quedó tumbado, inmóvil. Ichiya donó. Ersa escuchó gritar a Jura. Naruto hizo una pausa. Todos hicieron lo mismo. Alrededor de Ersa, vio cómo los demás se quedaban quietos, armándose de valor en preparación para lo que fuera que vendría a pesar de su estado de agotamiento. Natsu había recorrido su camino de regreso, pero se mantuvo atento a mantener cierta distancia entre ellos. Se veía peor por el desgaste, pero había un brillo agudo en sus ojos mientras miraba a Naruto. Ersa no sabía si era un truco de la luz, pero su piel había adquirido un brillo rojizo y escamoso indistinguible. Sin embargo, Jura no había escapado ileso. Estaba mortalmente pálido. El rayo le había atravesado el brazo derecho, justo debajo del codo. Lo que quedó fue un muñón cauterizado, que se había quemado en carne viva. Jura apretó los dientes con fuerza, temblando. Fue un milagro que el santo mago incluso pudiera ponerse de pie. Más allá de él, Gray y Loki, junto con Zero, se habían ido. En medio de su batalla, Zero debe haber escapado, y el dúo con suerte lo persiguió. Además de que Jura y Vicky le ordenaron a Leon que se retirara con la inconsciente Sherry antes, lo que solo dejó a Luke y Yappy como la única parte desaparecida a bordo del Nirvana. Un mechón de cabello azul le llamó la atención cuando Heyal llegó a la escena a trompicones con una mirada de pánico y los ojos muy abiertos. No creía que Heyal hubiera podido recuperarse tan pronto, y mucho menos volver a unirse a la batalla. ¿Heyal? Dijo, casi para sí misma. Deténlo. Deténlo ahora. La interrumpió, gritando. Naruto tenía la cabeza inclinada hacia atrás, la cara hacia arriba. El aire estaba pesado, y Erza finalmente pudo sentir la potente acumulación de magia opresiva colgando ominosamente sobre ellos. Pequeños y maleables globos de una masa desconocida en blanco y negro comenzaron a levantarse, reuniéndose sobre la boca de Naruto. Se formó en una esfera, más pequeña que su puño, pero pudo ver que estaba creciendo. Esa fue toda la atención que Natsu le dio antes de atacar. Natsu, espera. Erza dijo en vano. El Fire Dragon Slayer rugió, desatando un interminable torrente de fuego que serpenteaba y se elevaba en espiral. Un rastro de pequeñas explosiones siguió en una ráfaga retardada antes de que Natsu dirigiera el ataque a Naruto. Metsur Yurugi. Guren. Hubo un destello de luz cegador. El ataque a medio formar de Natsu se encontró con el aire vacío. ¿A dónde diablos se fue? HMM, tienes los ojos de tu padre. Lo siento, cariño. Sé que desearías haber conseguido estos viejos y misteriosos mirones oscuros, pero créeme, no es tan malo. Tuve que mirar fijamente esos amorosos y brillantes ojos azules de él todas las noches antes de quedarme dormido. Fue una tortura. Una tortura pura y sin paliativos. Mamá. Sé que apesta. Kusina se controló a sí misma. Cuida tu lenguaje, Naruto. Mamá. Decirlo tantas veces no envejecía en absoluto, pero Kusina tenía una tendencia a salirse por la tangente en un abrir y cerrar de ojos. Su atención también tendía a desviarse salvajemente. Al igual que su audición. Mamá, mira, no estoy diciendo que no quiera escuchar todas estas historias sobre ti y papá, pero no creo que tenga tiempo. Todavía estoy peleando por ahí, mis aliados, Carla. Y Wendy. No sé lo que está pasando. Necesito darle la vuelta a esto. Necesito regresar. Rápido, dijo. Eso ni siquiera comienza con todo el lío de tratar de encontrar un camino de regreso a casa en Konoha. Su madre bajó la cabeza y se rió entre dientes débilmente. No soy realmente a quien recurrir para este tipo de cosas. Quiero decir, una dimensión completamente diferente. Irías con tu padre por todas esas tonterías. Se supone que soy la mamá divertida. Mi papel aquí era ser tu animadora y darte la madre de todas las charlas de ánimo, mientras te ayudaba a neutralizar a ese gran bruto de allí. G, ¿ves lo que hice allí? Sí, eres increíble, mamá. Gracias, cariño, luna de mi vida, mi asombroso hombrecito, mi querido ángel. Mamá. Dale un respiro a tu madre, Naruto. Se acaba de enterar de que su hijo ya es padre soltero antes de que ella te tenga a ti. Peor aún, él se volvió tan aburrido como su padre. Wendy es mi aprendiz, mamá. La audición de Kusina siguió siendo tan selectiva como siempre. No me malinterpretes. Minato tuvo sus momentos. Pero siempre imaginé que habías resultado ser como un mini yo, pateando traseros y tomando nombres. Yo hago esas cosas. Conviértete en el divertido bromista ocaje que se merecía ese pueblecito. No he renunciado a ese sueño todavía. Y estaba medio esperando que andarás gritando, datebané como un caso grave de Tourete. Estoy tan contento de que eso no haya sucedido al menos. Pequeñas misericordias. De hecho, lo hice durante mucho tiempo. Como que crecí fuera de esa fase. Kusina estaba de reojo. ¿Qué? Lo hiciste. ¿Por qué? Supongo que crecí. La gente decía que era molesto. No dejes que la sociedad dicte tu tic verbal inconsciente, Naruto. ¿A quién le importa un pato volador lo que piensen los demás? Siempre que sepas que eres genial, eres genial. Kusina lo miró con extrañeza. ¿Qué? ¿Pato? Uf, eso fue todo culpa de tu padre. Cuando estaba embarazada de ti, tuvimos que mirar nuestras bocas asquerosas alrededor de tu pequeña e impresionable mente pura. Lo convirtió en un juego. Así de aburrido era tu padre. Infeccioso. Mamá. Me temo que es demasiado tarde para ti. Minato tenía que llegar a ti primero. Mamá, ¿qué hago? Prosiguió silenciosamente. Kusina suspiró. Después de una pausa embarazosa, continuó, no tengo las respuestas que necesitas, Naruto. Desearía tenerlas. Desearía poder ayudarte tanto que duele, pero no puedo. Me estás diciendo que es verdad, y el Kyuubi ni siquiera lo sabe, me temo que estoy tan en la oscuridad como ustedes dos. Pero sé algo que no sabe. Te conozco. Sé quién eres, eres lo mejor de todo lo que hizo, que Minato y yo fuéramos las personas que éramos. Decirte que es el mayor cumplido que tengo porque tu padre, a pesar de todo lo que he dicho, es el hombre más increíble que he conocido, y tu mamá, bueno, ella es. Agacharse increíble. Kusina se agarró a sus costados, riendo. Oh, eso fue tan cursi y cursi, dijo con impotencia. Bueno, supongo que ahora sabemos en qué te convierte eso, ¿verdad? No pudo evitar la enorme sonrisa que apareció en su rostro. Diablos, sí. Naruto Uzumaki, te vayó. Su madre se lo devolvió. Ah, mi bebé es tan precioso y dulce, y todas las cosas bonitas, cálidas y tiernas, vomité un poco en mi boca. Kusina dio un puñetazo en la mano abierta y dijo. Bien, eso debería ser una charla lo suficientemente adecuada para que puedas patear traseros ahora. Tenemos que volver al trabajo. Podemos retomar esto más tarde. Mis cadenas de chakra solo pueden mantener presionada esa gran bola de pelusa durante un tiempo, y sin la llave que hizo tu padre, tendremos que improvisar el sello final a medida que avanzamos. Lo bueno es que tienes un Uzumaki genuino a tu lado. Entonces, ¿estás lista, cariño? Ella le preguntó. Como siempre seré. 0, 0. Robaul se tensó. Un destello de blanco brillante anunció la llegada de Naruto. Entonces, una explosión sacudió la extensión boscosa de World to Osea, y no por primera vez hoy. Aunque, la escala era innegablemente más pequeña que la que había desatado anteriormente. Parecía que Robaul había atrapado e interrumpido a Naruto antes de que su aterradora técnica pudiera cobrar fuerza. Por lo menos, pudo evitar que Naruto se volviera contra sus aliados. El maestro del gremio agradeció a Nabura por las oportunas misericordias. Situado en los confines relativamente seguros de desembarco del rey, Robaul tenía una perfecta vista de pájaro de su entorno desde los grandes monitores circulares que rodeaban su consola de mando mecánica. Se amplió más por sí solo, centrándose en la forma demoníaca de Naruto. La vista fue suficiente para que Robaul se detuviera. Incluso tan lejos como estaba ahora de Naruto, e incluso entonces cuando podía sentir la omnipresente presencia malévola que Naruto emitía, era otra cosa completamente diferente presenciar su transformación. El Naruto que había conocido, ese otrora infalible joven, siendo reducido a esta cáscara sin sentido impulsada por el odio y la venganza. Lo enfermó porque fue él quien llevó a Naruto por este camino. Así que Robaul se armó de valor. Poco podía hacer un hombre para prepararse para volverse contra un camarada y apuñalarlo por la espalda con su propio cuchillo. Sin embargo, aquí estaba, listo para hacerlo todo de nuevo. Nabura se aseguraría de que los ardientes azufres de Neraka lo esperaran al otro lado, enterrándolo profundamente en las profundidades más bajas, mientras el mundo esperaba sus últimos días de días. No era menos de lo que se merecía. Naruto tardó poco en recuperarse. Gruñó en voz baja, encorvado a cuatro patas. Miraba al frente con sus ojos a medio formar, sus córneas todavía de un color blanquecino lechoso. Todavía se estaba generando alrededor de la carne rosada tejida de su caneo vulpino. Robaul sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Naruto estaba mirando directamente a los orbes lágrima que transmitían la señal a los monitores, como si pudiera ver a través de ellos, a él. Quería interpretarlo como una coincidencia al principio, pero no podía deshacerse del sentimiento. Al activar el interruptor, Nirvana detuvo sus movimientos, su misma presencia tembló violentamente mientras dibujaba eternano, extraía de la esencia misma de la vida mientras drenaba el color eterno de su entorno. La construcción colosal se inclinó hacia abajo, las articulaciones gimiendo por el esfuerzo. La acumulación de magia fue aguda y palpable. Las ayudas visuales que aparecieron en su consola destacaron el progreso de la secuencia de activación. Ya estaba cargado más de las tres cuartas partes del camino. Naruto no estaba sentado inactivo. Estaba reuniendo energía por su cuenta. Robaul solo podía asumir que fue el mismo ataque que arrasó el bosque circundante antes. No podía permitirse esperar más. Haciendo caso omiso de las indicaciones en pantalla, recitó una breve oración y tiró de la palanca, la misma que enviaría a su hijo a la perdición. Sobrevive, tonto. Rezó para que el chico pudiera oírlo. Cero. Naruto. Cuando Naruto volvió a abrir los ojos, se encontró de nuevo en la cámara. La configuración de su paisaje mental se estaba desmoronando a su alrededor, el mismo suelo debajo de él temblaba, como si anticipara la batalla pendiente. Tan cliché como era, sabía que sería el último. La cámara no sería más que un recuerdo después de esto. Para bien o para mal. Obligándose a agacharse, pudo sentir lo último del repugnantemente potente chakra del Kyuobi, alejarse de su persona y regresar al hilo de chakra. Reunido desde el sello de su abdomen al propio Kyuobi. La enorme masa de chakra arrancó las últimas cadenas de su madre con un gruñido frustrado. Naruto miró fijamente su rostro amenazador. ¿Crees que fue simplemente resolución lo que te faltaba? ¿Crees que un encuentro casual con tu madre es todo lo que se necesita? ¿Qué pueden hacer mis anfitriones, pasados y presentes, para detenerme en la cúspide de mi avivamiento? No me enojes más. Naruto. Lo que te he mostrado antes equivale a piedad. Naruto sonrió con fuerza. Mejor tráelo entonces, gilipollas. Cero, cero. La magia cobró vida. El gasto de magia fue mínimo al principio antes de que millones y millones de pequeñas aberturas, todas conectadas a través de una vasta red que alimentaba las seis cámaras principales de la construcción antigua, comenzaran el proceso de conversión del flujo constante de Eternano. La salida se canalizó hacia la gran artillería mágica que descansaba debajo de la capital. Las impías cantidades de energía cinética inestabilizada se unieron alrededor del ancho y enorme barril, arremolinándose como la majestuosa gloria de una galaxia en movimiento. Lento, pero su poder era innegable. Sin fanfarrías, Nirvana disparó. Cataclismo. El mundo sangró hasta quedar blanco, y sangró y sangró y sangró cuando la descarga atrapó el bosque circundante, diezmando extensiones de vida silvestre y árboles que se han mantenido durante siglos sin perturbaciones. A pesar de su estado incompleto, el rayo púrpura penetrante se tragó el área en la que se encontraba Naruto. Ya no se le podía ver en los monitores. No se dio, pulverizando y perforando la tierra debajo, y creando un enorme abismo que se hundía cada vez más profundo por segundo. Roubaul se estremeció. La pura magnitud, era, divina. Era como si le diera el poder de arrancar un alma inconsciente y arrojarlo al tempestuoso infierno de Neraka. Deseó que su mano se moviera, para detener el caos. Tal era la tentación inconsciente de volver a abusar de ella. Sin embargo, una gran sensación de malestar le impidió hacerlo. Naruto no podría haber sobrevivido. Un rugido salvaje, mezclado con una intención asesina tan impía, lo derribó en un estupor. El resto a bordo del Nirvana debe haber sentido lo mismo. Desencadenó algo primordial en su interior, rompiendo siglos pasados de recuerdos, de experiencias, de condicionamientos habituales y aprovechando la esencia de la condición humana. Luchar o huir. Roubaul no pudo evitar ser arrastrado por la aplastante ola de miedo. Las colas, rígidas y desgarbadas, se ensancharon desde el interior de la interminable enfilada de Nirvana. Cinco salieron a un galope, luego dos más los siguieron. La mancha rojiza negruzca de sus colas parecía latir con cada latido de Roubaul. Como para prolongar aún más su agonía, emergió el último, serpenteando lentamente para descansar en el medio. Alcanzando el ápice mientras las otras colas lo flanqueaban. Ocho de ellos. Naruto estaba, si no quedaba nada de él entonces, ahora, en su estado evolucionado, era casi innecesario referirlo como tal nuevamente. Roubaul pudo ver que el demonio había crecido considerablemente. Era como si estuviera en la cúspide de la madurez. Los músculos de tejido rosa se extendían por la totalidad de su imponente estructura. Luchaba activamente contra la marea, sus enormes garras se clavaban en la tierra en busca de palanca. La tremenda oleada de magia apenas fue capaz de precisar su forma. Apenas. Por cuánto tiempo más, no pudo decirlo. Roubaul pudo ver la coronilla de su cabeza, coronándose justo debajo de la superficie del ataque de Nirvana, antes de que finalmente se liberara, revelando su rostro gruñón al mundo. Rugió de nuevo y el fuego del infierno cayó sobre la capital. Roubaul apretó los botones y las palancas de la consola. Todos menos dispuestos a que Nabura preste atención a sus oraciones. Más rápido. Más fuerte. Más. 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 Tan sin precedentes como era, Nirvana tuvo que ser empujado más allá. Roubaul podía sentir que los diminutos vínculos mágicos que mantenían unido al antiguo constructo comenzaban a romperse bajo la inmensa presión de mantener y aumentar la producción de su artillería mágica. Nirvana se dobló peligrosamente. Sus colas habían encontrado agarre en las articulaciones arácnidas del constructo. A pesar del enorme tamaño del demonio, resultó ser igualmente ágil. Algo que Nirvana no era. Con otro aterrador rugido bestial, Nirvana se tambaleó hacia adelante y, dada la ubicación fija de su artillería mágica, el repentino desplazamiento permitió a la bestia escabullirse libremente. Con una base inestable, Roubaul trepó a una consola adyacente. Sin embargo, la criatura se había aferrado a la parte inferior de Nirvana, usando sus gruesas colas como palanca para maniobrar la dirección del rayo concentrado, mientras atravesaba el bosque y más allá. Continuó luchando contra el constructo para que se sometiera. Su imponente cuerpo desgarbado estaba envuelto alrededor de una pierna, ya que su cola trabajaba simultáneamente para someter y destruir la siguiente extremidad más cercana y destrozar la capital con imprudente abandono. Por desesperación y miedo, Roubaul dudó en detener el ataque de Nirvana. Sí, estaba causando un daño innecesario cuando el monstruo de ocho colas lo empleó contra ellos, pero era la única arma que tenía una apariencia de oportunidad para detenerlo. Desafortunadamente, la decisión fue tomada por él cuando la artillería mágica se detuvo lentamente. No 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 no. Roubaul jugueteó con los controles mecánicos de su consola de mando, los avisos rojos a todo volumen hacían poco más que resaltar la inutilidad de sus acciones. Sobrecarga. Las conexiones estaban saturadas de magia. La conversión resultante de energía que alimentó el ataque casi lo había derretido. No pasó mucho tiempo antes de que los monitores se apagaran y encontraran el mismo final que la artillería mágica de Nirvana. Qué irónico. A lo largo de su triste existencia en este mundo, Roubaul había anhelado el día en que su proyecto visionario llegara a su fin. Había esperado y esperado a que llegara el predestinado que Nabura había elegido. Fue él todo el tiempo. Sin embargo, ahora, aquí estaba, rogándole a Nirvana que volviera a la vida. El crujido no tan sutil de la piedra que se desmorona atrajo su atención hacia adelante, mientras enormes garras se clavaban en el concreto para ganar apoyo. No había necesidad de monitores. Porque la criatura estaba frente a él, grande e imponente, sus ojos rojos y brillantes temblaban con malicia y sed de sangre no reprimidas. Roubaul pudo ver que los músculos expuestos de sus rasgos vulpinos se estremecían y se alargaban. Más allá de él, ocho colas silbaban locamente. Abrió sus fauces de par en par. Nabura ayúdanos. Cero. Cesaron los rumores. Aunque, no le dio a Naruto la oportunidad de hacer una pausa. Tan sin aliento y exhausto como él. Al Kyuubi no le iba mejor. Su batalla de voluntades se detuvo. Vio que los agudos oídos de su adversario se movían nerviosamente, y momentáneamente atrajo su atención a las paredes de su paisaje mental, en los restos que aún no habían sido erradicados por la masa de la infestación negra. Ese momento de vacilación resultó costoso. Las cadenas de chakra se dispararon desde debajo de la superficie acuosa. Se enroscó alrededor de la nuca del Kyuubi, las cadenas se aflojaron y luego se tensaron, tirando y atrapando a la enorme bestia hacia la superficie. Agradeciendo en silencio a su madre por la intervención oportuna, Naruto no dejó pasar la oportunidad. Sus clones convergieron en el Kyuubi desde extremos opuestos, completando el movimiento de pinza. Cada uno llevaba un Rasen Shuriken completamente maduro y se lo arrojaba a su antiguo adversario. Una vez más, fue testigo de una leyenda, un mito viviente que hilaba innumerables anécdotas de terror y desesperación, de las falacías de la existencia humana y del horror sobrenatural de un avión que no era el suyo, que se derrumba y cae. Su sombra siempre se había cernido sobre Naruto y definía su identidad. Sin embargo, aquí estaba, comiendo tierra metafórica. Lo galvanizó. Ir. Extendiendo sus dedos frente a él, Naruto dirigió a la horda de sus clones para aprovechar la ventaja. Eso fue lo que hicieron, lanzándose hacia adelante y gritando como devotos enloquecidos que persiguen la iluminación espiritual. Tenían un solo propósito. Entregar la carga útil. Chodama Rasengan. Docenas de ellos. Tenía tres veces el tamaño de su técnica hermana, la dama, con todo el peso y el poder añadidos detrás de ella. Más grande siempre era mejor. Solo, apostó que era suficiente para destruir una pequeña montaña. Combinado, como estaba ahora, fue suficiente para tomar toda la cordillera y la ciudad que se encontraba más allá, moliendo todo en nada más que polvo fino. Tal era el poder que temía usarlo. Había una necesidad en un mundo que tenía la apariencia más cercana a la paz con la que su padre y Hiraiya Shisou solo podían soñar. Pero aquí y ahora, en su paisaje mental, era diferente. Mirando hacia atrás, había sido una eternidad. Desde que fue probado. Desde que recuerda cómo era una verdadera batalla. Anhelar. Que su resolución sea cuestionada y encontrarla una vez más. Para superar. Para desnudarlo todo. Dar rienda suelta. Entonces Naruto sonrió. Se enderezó, doblando ligeramente las rodillas. Sus manos estaban envueltas alrededor del hilo de chakra que los unía, que unía su existencia en su mundo, en este y en el siguiente. Cuando era joven, no anhelaba más que compañía y reconocimiento. Luego, definirse a sí mismo como algo más, que el guardián de una entidad muy temida, tanto que era casi un tabú hablar de ello con quienes lo rodeaban. A medida que crecía, comprendió lo que significaba ser aceptado. Para que otros vean lo que hay debajo y sean apreciados y amados. Ah, pensar que lo tenía todo resuelto a la tierna edad de 16 años. Dolores de crecimiento. Sin embargo, en este nuevo mundo, se sintió perdido. Tres años habían hecho lo suficiente para silenciar los pequeños y molestos temores que acechaban bajo la superficie, pero con la edad llegó un pozo de pesar cada vez más profundo, y ese monstruo comenzó a levantar la cabeza cada vez más, a medida que pasaba el tiempo en la tierra. Quizás la ilusión que había tomado la forma de Wendy había sido correcta de alguna manera. Él estaba resentido con ella. Le molestaba lo que ella representaba. Un ancla que lo ataba a este mundo. Estaba siendo injusto. Ver por debajo, por debajo, tenía sus inconvenientes. La paranoia es uno de ellos. Naruto estaba viendo fantasmas donde no había ninguno. Lo desterró. Wendy y Carla. Eran su gente preciosa. Los dos eran pocos entre muchos, y ahora lo necesitaban. Eso era todo lo que le importaba. Viviría por el bien de aquellos, que eran preciosos para él y moriría por ellos. Eso era todo lo que necesitaba para definir su identidad y seguir adelante. Avanzar. Naruto. Naruto tiró del hilo de chakra con todas sus fuerzas. Entonces todo cambió. Por primera vez, sintió como si sus ojos estuvieran realmente abiertos. Cero, cero. Y oyó. Así era como Lucky describiría mejor cómo se jugaban con sus emociones. O como un violín. Un minuto, Naruto se había desvanecido. Entonces, la esperanza cobró vida. A continuación, resultó que el propio Nirvana estaba luchando contra él. Su esperanza se atenuó ante las implicaciones. Cuando pareció que Nirvana había ganado, casi saltó de su piel de alegría. Entonces, Naruto regresó con un rugido, como lo había hecho antes. Más fuerte. Ese entonces, mucho más grande. Con ocho de esas terroríficas colas. La escena de los dos gigantes chocando cara a cara era algo parecido a las novelas Super Sendai que solía leer cuando era joven. Fue todo menos cómico. Todos los presentes habían sentido el momento en que Nirvana se rindió. Este era Naruto Uzumaki, la clase de chico agradable e intenso que conoció en Argeon, quien le trajo su cambio, las 2000 joyas. Era un mago sin nombre al azar de Kaik Shelter, y superó a una antigua magia codiciada. Por sí mismo. Entonces, Naruto volvió su atención hacia ellos una vez más. Por primera vez, Luki lo vio de cerca, mirando con ojos muy abiertos y temblorosos, mientras él se cernía sobre la capital, grumiendo. Sus colmillos dentados, opacos y blancos, eran incluso más grandes que su modesta figura. Entonces aprendió lo que significaba el miedo y la desesperación, de un ser más allá de las palabras y la imaginación. A través de la oscuridad que el hombre temía con tanta razón, pero de la que no podía rehuir, sus brillantes ojos rojos le devolvieron la mirada. Tenía hambre. Llorar fue una ocurrencia tardía. Se había puesto de rodillas por voluntad propia. Las pequeñas brasas de esperanza a las que se aferraba no solo se apagaron, sino que fueron aplastadas sin piedad. Vela y todo. Naruto abrió sus fauces de par en par. Luki se acercó al cuerpo más cercano a ella y buscó su calor. Túnica raída, piel áspera y escamosa y todo. Ella apretó su agarre alrededor de su espalda y silenciosamente lloró en el hueco de su cuello. Si este era el final, entonces quería morir así. Ella, Natsu y Yapi juntos. Oí, mira. Abrió los ojos para presenciar como la masa entera de Naruto temblaba, como si se estuviera rompiendo. Sus colas ya no estaban en el aire. El vapor se elevó de su cuerpo, el gas sobrecalentado rápidamente ocultó a Naruto de la vista. Lo último que vio fue el blanco de sus ojos rodando antes de que echara la cabeza hacia atrás. Sus enormes garras se soltaron de su percha de hormigón. Entonces, Naruto cayó. Duro. Tomó unos buenos segundos procesar lo que acaba de suceder. Natsu tuvo la amabilidad de resumirlo por ella. Te dije que íbamos a ganar, dijo alegremente, sonriendo. Luki no tuvo el corazón para corregirlo. No sabía lo que le había sucedido al asediado mago de Kaik Shelter, pero lo sabía. Era imposible vencer a una fuerza de la naturaleza. Solo podían esperar sobrevivir, y lo hicieron. Todavía estaba asustada. Tan, tan, tan asustado. Pero ella también se alegró. Ese acabó, respiró Luki en voz baja. Finalmente se acabó.